Aquí no me ve mucha gente, ¿vale? Por eso siempre hago los debates aquí, porque tampoco es que sean algo muy importante, lo hago por afición, más que otra cosa, ¿vale? Antes de empezar, quería daros una pequeña introducción, porque creo que ha habido muchísima conversación entre nosotros en privado, antes de empezar siquiera el debate en sí. ¿Te importa que lo muestre? ¿Me das tu permiso? Claro, claro, adelante. Por cierto, ¿estás comiendo? A mí se me olvidó, traerme mi torta de limón. Sí, estoy comiendo pan, porque antes tenía un ataque de tos que era impresionante. Y estoy, pero bueno, ahora termino. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, os explico rápidamente. Este señor, se llama John, y básicamente no me conocía de nada, yo tampoco a él, no me conocía de nada, ¿verdad? No. No, te conocía de la gente que me ha estado pidiendo un debate desde hace rato, pero de resto nunca he visto un video tuyo. Vale. Entonces, lo primero que recibo de él esta mañana, abro Twitter y me encuentro un tuit que dice lo siguiente. A ver. Dice. Les prometí año pasado que ya no tendría debates con personas con discapacidad mental, por eso no pensaría en debatir con alguien como arroba de la review. Entonces, él en su video de Twitter se define a sí mismo como experto en debates y vocero de verdades incómodas. Me sorprendió realmente esto, tengo que decirte, porque una de las primeras, y yo no soy debatista profesional ni mucho menos, pero una de las primeras cosas que te enseñan a los debates, hace que cuando quieres atacar el argumento de alguien, lo último que deberías hacer es meterte en valoraciones personales especialmente. Cuando dices que soy un discapacitado mental. Pero es que yo no traté de debatir el argumento que tú estabas dando, yo te insulté, yo no hice un argumento en base a lo que tú habías dicho sobre el aborto. ¿Y cómo te puedes considerar experto en debates? Si lo primero que haces es justamente lo que no te hace en los debates. Dalas, porque ese tuit se trata sobre que yo no quería debatir contigo. Pero luego querías debatir conmigo. ¿Qué? La cuestión es empezar un debate insultando. No, Dalas, es que yo no quería empezar un debate, Dalas, lo contrario, yo no quería debatir contigo. Ok. Si nunca viste un vídeo mío, no sabías quién era, no sabías nada, ¿cómo puedes siquiera atreverte a decir que soy retrasado mental? Porque me metí en tu Twitter y vi los títulos de tus vídeos y asumo que eres la misma clase de youtuber que es la divasa, que eres la misma clase de youtuber, que son todas estas personas que hacen ese tipo de vídeos, o que me cogí a mi madre, la novia de mi hermana, mi hermana de 10 años, las fotos desnudas de no sé quién, el pack de... Eso es justo lo que digamos ahora. Entonces, por privado... Pero una cosa, una cosa, yo, antes de que te metas muy en profundidad en el tema de tu vida personal... No, 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 a mí ya no me voy a meter, solo quería definir un poco el inicio de la conversación. Pero, oye, pero cabe destacar que hasta este punto, yo no he visto ningún vídeo tuyo, me metí a ver tus debates y vi un debate, vi 10 minutos de un debate que tuviste con un tipo que tenía una gorra puesta que no sé quién es, y no fue un debate, simplemente estabas discutiendo sobre que él te estaba diciendo algo sobre tu vida, o sea, no fue un debate. No fue un debate, sí, sí, eso lo he dicho yo mismo. No fue un debate, no fue un debate, no fue un debate en absoluto, pero lo que estoy diciendo esto es para dar una pequeña introducción, que somos dos personas que no sé conociendo absolutamente nada, y me sorprendió de alguien que... Unidos por el amor a los debates. Creo que tienes una opinión, perdón? Unidos por el amor a los debates nada más. Sí, creo que, no estoy seguro, porque no he visto apenas cosas, pero creo que en otros temas estamos bastante de acuerdo. En cambio me sorprendió ver un insulto tuyo tan gratuito hacia mí cuando estamos de acuerdo un montón de temas y cuando no me conocía absolutamente nada. Y ahora vamos al punto que dijiste antes de los títulos de los vídeos. Para lo cual me pasaste una captura. ¿Puedo enseñar a la conversación tal cual? Claro, claro. Ok, espera. Un momentito. Joder. Y por cierto, acaba de destacar algo. Después, lo único que sí hice fue buscar varios keywords, en particular socialismo, capitalismo, islam, junto a tu usuario de Twitter, porque de esa forma puedo ver rápidamente qué piensas sobre temas que me parecen que son de cierta forma rayas en la arena. Y veo que, a diferencia, y esto te lo dije por mensajes, que a diferencia de muchas otras personas con las que discuto frecuentemente, que son comunistas mal bañados, que son socialistoides, marxistoides, eres una persona que pareciera estar más a la derecha que a la izquierda. Y tenemos, como te dije, en mensajes, algunas cosas en las que estamos en acuerdo. Por eso es que me resulta interesante tener esta charla, porque no eres una persona, hasta donde yo he visto en esos tweets, que debido a que estás de acuerdo con un punto que actualmente es parte de la doctrina marxista, y que es utilizado por la izquierda internacional, eso significa que estás de acuerdo con todo lo que plantea. Así que, capaz este debate sea interesante. Vamos a ver. Bien, ahora que hayas soltado esto, voy al punto de este, nada más para introducir este punto, ¿vale? Y es que me pareció realmente curioso que dijeras esto. Primero, llamándome retraso ambiental, que era que no querías debatir conmigo muy bien, pero eso ya no te da una buena imagen al respecto a expertos de los debates. Entonces, la cuestión es que automáticamente me dices, yo te pregunto, ¿cómo sabes que mi contenido SIDA, como el de ellos, si acabas de decir que no tienes ni idea de quién soy? Y automáticamente me pasas una captura de mis últimos vídeos subidos, y te quería preguntar, exactamente, ¿cómo puedes definir tú que un contenido SIDA si solo has leído el título del vídeo? ¿Puedes hacer eso? Porque he visto suficientes vídeos que son muy similares a los tuyos, y todos son iguales. O sea, como todos son similares, el mío también es igual. Bueno, voy a asumir que lo que ha sido cierto va a seguir siendo cierto. Voy a asumir que lo que es un estereotipo va a seguir siendo cierto debido a que es un estereotipo, debido a que la gran mayoría de los casos es efectivamente demostrado que sí, ese tipo de contenido es contenido cancerígeno. Así que yo hice una afirmación basada en ese estereotipo. Sigue adelante la conversación, me pasas la captura, te digo, bonita captura, ¿qué demuestras con eso? Y entonces me dices que si estos vídeos yo hablo de cosas importantes como educación y cultura. Es decir, si yo no hablo de cosas importantes como educación y cultura, ¿eso es un SIDA para ti? Depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de que eres un canal de entretenimiento como un comediante, pues no tengo problema en esto. A mí me encantan los stand-up comedies de personas como George Carlin, personas como Louis C.K., inclusive con todo este escándalo de las violaciones, no violaciones, de sus actos indebidos. Pero si estamos hablando de un entertainer, de una persona que se vende a sí mismo como un cómico, como un comediante. A ver, intenta responder la pregunta, por favor. Ok, a eso voy. Pero si eres una persona que estás hablando en esa conversación que tuvimos por DM, una persona que estás interesado en temas importantes y tienes debates de altura, o por lo menos así haces parecer en los intercambios que tuviste con Agustín Laje, por ejemplo, que es una persona con la que yo conversé el año pasado también. Si eres una persona que se vende a sí mismo como algo más que un entertainer, como algo más que un cómico de YouTube, pues me parece que para poder hacerlo deberías también tener contenido que nivele esa balanza que no sea simplemente contenido que tenga algo de contenido interesante, de temas importantes. Espera, espera. Si tú has dicho que no conocías nada de mí, ¿cómo sabes que me vendo como eso? Porque he visto los tuits que le respondiste a Laje. Te acabo de decir. Simplemente es una opinión personal, pero no es algo que yo me esté vendiendo como tal. De hecho, están tuits y respuestas. Dalas, al momento en el que tú dices algo en público y estás haciendo una afirmación, como alguien que sabe mucho del tema, porque tú no estabas haciendo preguntas a Laje, y tú estabas afirmando y lo estabas insultando a él también. ¿Lo está insultando? Si no me equivoco, estoy casi seguro que lo insultaste. Falso. Quizás no fue así. Falso. Ok, ok, no lo insultaste. Pero hiciste afirmaciones de que la cosa era así como tú decías, que era un parásito, que tal, que tal. Hiciste afirmaciones como alguien sabido en el tema, ¿cierto? No, como alguien sabido, no. Es mi opinión, sin más, como cualquier otro. Pero esto no tiene nada que ver con lo que te estoy preguntando originalmente. La diferencia, Dalas, la diferencia, y esto lo sabes perfectamente bien, la diferencia entre una opinión de una persona como tú y una opinión de una persona que tiene 10 seguidores, es que la opinión tuya va a ser vista y leída y analizada por miles de personas. Y van a haber muchas de esas personas que te van a creer porque lo dijiste tú. ¿Entiendes lo que digo? Pero eso que tiene que ver con lo que te pregunté originalmente. Que tú dijiste que tú no te estás vendiendo como alguien que sabe de algo. No, no, no. Más atrás. La pregunta de que cómo puedes saber que un contenido es SIDA y que por qué dices que... Ya te lo respondí. Lo de educación y la cultura. Eso me refiero. De la misma forma en la que si tú ves a alguien, si tú tienes a dos personas en una fila para entrar a un avión en el chequeo y una tiene un atuendo árabe y tiene tremenda barba y la otra es una mujercita, una mujercita de 80 años con un bolsito, ¿a quién le vas a poner más escrutinio, Dalas? Se llama utilizar un estereotipo porque los tres estereotipos existen debido a que suelen ser ciertos. Ok. Eso incluso te lo puedo llegar a aceptar cuando ves a una persona en primera instancia, pero cuando ya estás hablando con la persona y le afirmas que su contenido es SIDA concretamente... Dalas, Dalas, por eso es que te dije en DM, en los DMs te dije que al parecer no eras un comunista mal bañado. Eso fue después de hacer un poquito de investigación sobre tus tweets. Así que yo te doy la razón en eso. Mi punto inicial fue, este carajo es exactamente indistinguible de personas como la divasa si tienes un youtuber más cancerígeno y eso es todo. Después, cuando hice una investigación en tus tweets y vi que has criticado al Islam, que criticas al feminismo, ahí dices, ok, ¿sabes qué? Quizás este no sea exactamente lo mismo a la divasa, por ejemplo. Bien. Pero eso no cambia que gran parte de tu contenido sigue siendo SIDAOSO. Y tú no vas a hacer... Si no lo has visto, ¿cómo puedes decir eso? No lo has visto. Dalas, Dalas, vamos a hacer algo, ¿ok? Dime, dime. Después de esta conversación, yo voy a ver dos de tus videos en totalidad. Venga, venga. A random, random. Dos de los videos que hayas publicado en los últimos tres meses. Y si, mira, y si yo me equivoqué, si los videos no tienen nada que ver con el título o si los videos no iban por el camino que yo pensé viendo en base a la primera impresión. Define. Yo te voy a decir por Twitter. Yo te voy a decir por Twitter. ¿Sabes qué? Me equivoqué y lo sé. Espera, define SIDAOSO, por favor. Quiero que estabezcas las bases de algo que es SIDAOSO. Ok, algo, por ejemplo, ¿tú sabes esos videos en los que el título es Me cogí a mi madre? No, la verdad. Ok, hay muchos videos en los que salen muchachitos y dicen, tuve sexo con mi mamá. Y después abres el video y resulta que en realidad no tiene nada que ver con el título. Si ese es el caso. Ah, un clickbait. No, no solo clickbait, sino clickbait con algo que me parece asqueroso y nocivo para la juventud. O sea, que un muchachito de 10 años vea un video como ese, titulado, con algo como eso, me parece asqueroso. Yo no pienso que tenga cosas así, la verdad. Ok, ok, para eso es que te estoy diciendo. Si no es el caso, y quiero que terminemos este punto aquí porque no tengo nada que ver con el comentario. Si yo veo los videos, después de que terminemos, dos videos voy a ver. Si los videos no van por donde yo pensé que iban, yo admito el error y digo, bueno, hice una afirmación basada en lo que yo pensé en ese momento. Pero dado las nuevas evidencias, si los videos resultan no ser como yo pienso que son, yo voy a darte la razón a ti, ¿ok? Mi único punto aquí era, vi que después dijiste, te doy el beneficio y la duda. Para no tener que reconocer tu error en el futuro, podrías simplemente no atreverte a hacer valoraciones tan rápido. Es lo único que quería decir. Igual que lo que llamaron a mi discapacitado mental, tampoco deberías atreverte a hacer afirmaciones tan rápidamente cuando no conoces absolutamente a la persona. Ni tampoco has visto sus videos como para llamarlos sidosos. Que te acepto la rectificación, solo digo que no deberías hacerlo en un primer lugar. Primero infórmate y luego lo dices. Ok, y tú, y podríamos estar de acuerdo en eso, pero la diferencia es que yo estoy haciendo una afirmación en base a algo que mayoritariamente suele ser verdad. Da igual, da igual, no estás haciendo una generalización, estás hablando de mí concretamente. Solo digo que la próxima vez, primero te informas y después lo dices. Dalas, Dalas, es que ese es el problema. Yo no estaba hablando de ti concretamente porque yo no te conocía. Yo hice una afirmación generalizando al tipo de creadores de contenido que tú eres. Espera, espera, espera. Dijiste literal, eres el típico youtuber de los Taxi Challenge y me cogí a mi madre. Y me dices literalmente, tu contenido es igual de sida que el de ellos. Y luego en el tuit dijiste tal cual. Ya no tendría debates con personas. Bueno, este sí que fue generalizando, pero en el privado no. Ok, pero en el privado fue después, no estoy seguro en qué momento te envié esos mensajes, pero creo que fue después de haber visto tus comentarios sobre el Islam. Y creo, corrígeme si me equivoco, porque tú eres el que tiene los mensajes abiertos, yo no. Que fue después de que yo te diera la razón o te diera el beneficio o la duda en el sentido de que no eras un comunista malbañado. ¿Fue después de eso? No, 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 no. El beneficio o la duda me lo diste después, mira, fíjate. Te lo pongo. Ok, entonces me estás dando la razón, Dalas. Entonces yo hice la investigación en Twitter después de haber dicho eso. Sí, pero lo que te estoy diciendo... No, 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 no. Una vez que yo haya visto más de tu contenido, si resulta que no eres como pensé inicialmente, pues yo cambio mi opinión, claro que sí. A ver, lo que te estoy diciendo es que puedes rectificar, solo que no te hace falta rectificar si en un primer lugar no haces afirmaciones sin saber de lo que estás hablando. No es que te esté dando la razón, es que primero hiciste la afirmación y después dijiste, bueno, te lo he venido en fin de la duda. Dalas, por favor, tú me vas a decir que en tu vida tú no haces afirmaciones en base a la primera impresión, Dalas. Pues la verdad, tendría que mirarlo, pero normalmente procuro evitarlo. De hecho, creo que soy de las personas que más intenta evitar la primera impresión, porque a mí precisamente me ha ocurrido eso muchas veces. No me refiero en Twitter, porque eso también me ocurre a mí a diario. Ya, ya, por eso estoy hablando de mi vida personal. Ok, ok. A diario me pasa que la gente piensa que estoy a la extrema derecha o a la extrema izquierda, dependiendo de qué video vieron y hasta qué momento lo vieron. Así que te entiendo. Pero yo me refiero no a en tu vida pública, sino en tu vida personal. Por ejemplo, tú estás caminando por una calle y tú ves a un grupo de tres personas negras y aquí van a empezarlo a llamarme racistas. Simplemente estoy dando un ejemplo que es sumamente popular debido a que, una vez más, es un estereotipo basado en evidencias. Tienes que las personas negras en Estados Unidos prometen crimen desproporcionado comparado a otras razas. Así que si tú ves a un grupo de personas jóvenes negras en un callejón oscuro, te va a preocupar más que si ves a tres muchachas en un callejón oscuro. Estoy casi seguro que ese es el caso, Dalas. Pero, una vez más, me parece que esto es totalmente irrelevante. Bueno, vamos a dejar este tema si te apetece, ¿vale? Si quieres te puedo hablar sobre eso, pero te diría que yo pretendo no juzgar casi siempre en mi vida, pero en fin, da igual. Ese no es el punto, porque entregan cosas, valoraciones personales. ¿Se pegó el video o ya sale? El tuyo se quedó parado. Ok, ahora no sé qué hacer porque me dio una llamada y ahora no se está actualizando otra vez. Ya va, te voy a volver a llamar porque si no se va a quedar pegado. Sí, llámame de nuevo, venga. Llámame de nuevo. Ahora sí, ok. A ver. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí, vale. Ok. Ahora sí, el debate del aborto. Por fin. Vamos al debate del aborto, por fin. Bien, si te apetece, cuéntame tú resumidamente por qué estás en contra del aborto. Tal vez dos puntos más cruciales y debatimos a raíz de eso. Ok. Disculpa si estoy, no estoy prestando mucha atención ahorita porque me están entrando llamadas y no sé cómo evitar que entren sin parar esto. Pero ok, mira. Bueno, pienso que es más efectivo hablar desde el punto en el que tú piensas que el aborto está bien, que el aborto debería estar permitido, porque yo quiero ver, quiero juzgar y determinar en qué grado del extremismo, de lo radical que llegan a ser algunos abortistas estás tú. Quiero ver si tú eres de las personas como Hillary Clinton, que creete hasta minutos antes de que el bebé vaya a nacer, está bien tener un aborto, o si eres de las personas que dicen 14 semanas, 12 semanas. Quiero ver en qué grado del espectro estás tú, así que cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo con cómo está actualmente la ley en España, si no ha cambiado. No, no estoy seguro, la verdad no estoy muy informado al respecto. Básicamente la ley en España no te permite abortar a partir de X meses, no me preguntes cuáles porque a mí mismo no me acuerdo. Ok, pero eso es muy importante, Dalas, X meses es muy importante, así que si puedes hacer un Google ahí, una búsqueda de Google. No recuerdo muy bien, creo que era a partir del quinto mes o del cuarto mes, no recuerdo muy bien. Creo que era más o menos cuando el feto empezaba a desarrollar capacidad cognitiva. Ok, eso una vez más, tenemos que ver qué significa capacidad cognitiva, porque a la semana 4, a la semana 6, disculpa, ya hay ondas cerebrales que se pueden detectar. Sí, pero hasta la semana 23 o 24 creo que era, no existía un encefalograma que se pudiera comparar al de un humano. Ok, no se puede comparar al de un humano totalmente formado, eso es lo que dices. Ok, en ese caso, una vez más, yo me gustaría saber hasta qué punto piensas tú que se debería permitir. Si te basas en la ley española, pues creo que va a ser más efectivo si yo hago una búsqueda rápida de esa ley para ver hasta qué mes puedes tener un aborto, porque si no, no podemos hablar, no podemos tener esta conversación de... Igualmente te pregunté a ti que dijeras tus opiniones y me has dado la vuelta, pero venga. Sí, es que la cosa es que mira, tú ya sabes que yo estoy en contra del aborto, así que yo quiero saber qué tan extremista eres tú con respecto a las condiciones y al término en el que se pueda llevar a cabo un aborto, porque me parece que eso inicia la conversación de una forma mucho más efectiva. Sí, pero también podemos saberlo si sabemos exactamente cuál es el tuyo. Por ejemplo, ¿tú también estás en contra de la píldora del día después? 14 semanas, dice. Esta ley despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria al embarazo durante las primeras 14 semanas. ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Te dijiste? Que también estás en contra de la píldora del día después. No. Entonces, ¿a partir de cuándo lo consideras un ser vivo? A partir del momento en el que se ha fecundado el óvulo. Pero o sea, es que la píldora del día después también puede provocar eso, ¿verdad? Sí, lo puede provocar, pero generalmente lo que hace es evitar ese proceso. La píldora del día después hace efecto hasta 48 horas después. En ese momento ya ha habido fecundación. Lo que es interesante de este debate es que yo he tenido este debate también con mi novia, porque ella piensa que no se debería llamar aborto. Ella está también en contra del aborto, pero ella no piensa que se debería llamar aborto a utilizar la píldora del día después. Y en ese debate que tuve con ella, en realidad, yo estaba del punto en el que estás tú actualmente, de decir que sí era un aborto, se podía considerar un mini aborto. El problema es que primero que nada, para poder penalizar la compra de ese tipo de píldora, sería algo mucho, mucho más difícil que penalizar el aborto, porque llevar a cabo un aborto, especialmente si es uno después del sexto mes... Pero sería tan fácil como dejar de venderlas, ¿no? No, porque siempre va a haber un mercado negro. Tú sabes perfectamente bien que la compañía china tiene las... Es que es muy diferente una cosa con la otra. Una cosa es vender una píldora, que es una píldora diminuta, la otra es tener que ir a un hospital o por lo menos a una clínica, o por lo menos a un lugar, un espacio, una oficina, en la que se pueda llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Vale, pero acá son las dos cosas y puedes prohibir las dos cosas también. Ya va, ¿qué dijiste lo primero? A ver, dices, no es lo mismo un aborto que no sé qué, no sé cuántos. Ok, hay abortos ilegales igualmente. Y la misma forma que podría haber píldoras del día después ilegales. Entonces, ¿cuál es el punto de no prohibirlo? Aquí la pregunta es si realmente estás en contra o no de eso. De la píldora. Si estoy en contra o no, ¿de qué? ¿De la píldora? De la píldora, sí. Creo que ahí entramos en un terreno escabroso. Tendría que ver las estadísticas de la cantidad de personas que las utilizan y que tienen efectos negativos, que las utilizan más de una sola vez, porque sabes que generalmente la píldora para el día después solo se puede utilizar de una forma segura, una vez al año. Entonces, tendría que ver estadísticas en base a eso. El debate que yo he tenido siempre ha sido sobre el aborto, como lo tenemos entendido nosotros, pero no como este terreno, que es un terreno más gris, pero yo... Sí, por eso te quiero preguntar. Precisamente igual que has hecho tú para definir mi opinión, pues yo también quiero definir la tuya. Ok. La pregunta es en lo que sabes ahora mismo. Sí, tendría que respondértelo ahora mismo, digo que no. Que no es lo mismo que abortar. O sea, ¿estás a favor de la píldora? No estoy a favor. O sea, no es que yo digo no, tengan sexo sin protección, porque la píldora del día después existe. No, no estoy a favor, pero no creo que sea lo mismo que abortar a un feto de 4 semanas, o 6 semanas, o 10 semanas, o 12. Ajá. En cambio, consideras que la vida empieza en el momento de fecundación. Yo nunca dije eso. Sí, has dicho eso hace nada. Yo nunca dije que la vida empieza en el momento de fecundación. Vale, ¿qué dijiste exactamente? Yo dije que generalmente lo que pasa con la píldora del día después es que evita el proceso de fecundación. No, 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 no. La pregunta es ¿cuándo empieza la vida? Ok, si quieres una pregunta de ¿cuándo empieza la vida? Yo tendría que apelar una vez más a lo que son mis creencias religiosas, pero eso una vez más se sale del debate. Como dijo Ben Shapiro. Ben Shapiro es una persona que ha sido muy clara en esto. No hace falta involucrar el tema de la religión en un tema como el debate. Entonces yo tampoco lo voy a hacer. No te pedí que invoques la religión. Tendría que hacerlo porque yo diría lo que sería la respuesta católica. Por ejemplo, si bien no me considero católico, pero son las creencias a las que más me apego, yo tendría que darte esa respuesta. Pero eso una vez más no viene al tema del debate que yo quiero tener, que se trata sobre lo que nosotros conocemos como el aborto, sobre lo que son entre 84 y 88 por ciento de los abortos, que es entre la tercera a la octava semana, si no me equivoco. Entonces pienso que es mucho más efectivo hablar de esa enorme cantidad de abortos que ocurren dentro de esa plaza de tiempo en lugar de irnos a un terreno tan gris como es este en el que estamos. Igualmente estoy casi seguro de que has dicho que la vida empieza en el momento de la fecundación. O sea, estoy 99 por ciento seguro. Ok, si lo dije a Blemán, estaba tratando de buscar una vaina de España, así que... Ajá, vale. Lo que has dicho, vamos a referirnos al tema entre las 3 y las 8 semanas, que no sé cuántos. Vale, pero es que, igual que tú has intentado definir mis límites, también quiero saber los tuyos. Entonces, si puedes esta vez responder a la pregunta con lo que realmente piensas de cuándo empieza la vida, para ti. Da igual que te siente más rijo, no hables de la religión. Piensa cuándo empieza la vida. Pero tengo que hacerlo, porque decir que tú piensas que la vida inicia al momento de la incepción es una idea que viene directamente sumida del aspecto religioso de la humanidad. A ver, no realmente. A ver, ¿un espermatozoide está vivo? Dalas, dame un ejemplo de ese argumento que se haya sido formulado antes de la religión existir. Dame un solo ejemplo de eso. Repite la pregunta. Dame un solo ejemplo de ese argumento, del punto del inicio de la vida siendo el momento de la incepción, habiéndose utilizado antes de la religión. Si me puedes dar un ejemplo de eso, pues... ¿Antes de cuál de todas las religiones? Antes de que existiera la religión, sin importar si era... No, no. La religión como... La... Seguir a una deidad y creer que existe algo sobrenatural que determina cómo va a crear tu vida y qué va a pasar en el mundo. Esto se pudiera inclusive llamar antes las religiones abrahámicas a lo que estaban haciendo los indígenas que estaban idolatrando al sol o al dios de la lluvia, el dios del aire, el dios de la tierra. Ahora, me refiero a religión en general. Esa idea viene directamente sumida de un aspecto religioso. A ver, o sea, me estás diciendo que la religión es lo que le da el concepto a la vida. ¿Eso es lo que estás diciendo? No. Independientemente de cuál sea. No. A ver, repite. Estoy diciendo que el argumento de decir que tú crees que la vida inicia, el momento de la incepción viene directamente de una creencia religiosa. 9 de 10 personas, por no decir 10 de 10 porque no me gusta estar en totales, de las personas que utilizan ese argumento, que creen que ese es el caso, lo creen debido a sus creencias religiosas. A eso me refiero. Eso no tiene por qué. De hecho, lo que tú consideras vida, el propio espermatozoide ya está vivo. Incluso antes de la fecundación ya está vivo. El óvulo por su parte está vivo, es vida, y el espermatozoide por su parte es vida también. Un óvulo por su parte no se va a volver un humano. No, pero es que aquí estamos hablando de vida. No, estamos hablando de lo que va a terminar siendo una vida humana, independientemente de lo que tenga que pasar por detrás. Por ejemplo, a menos de que haya algún tipo de accidente terrible o mala nutrición o algún problema de salud en la madre, un feto va a terminar siendo un humano. No hay más nada que hacer. Simplemente hay que dejar que llegue hasta el término en el que se vuelva un humano que hasta tú lo considerarías un humano y no simplemente un parásito como le llamas. No puedes decir que es lo mismo un espermatozoide, porque un espermatozoide, si tú lo dejas solo, no se va a volver un humano. Pero tiene vida. De la misma forma, el óvulo no se va a volver un humano. Pero tiene vida. Aunque no se vaya a volver humano por sí mismo. Todo tiene vida. Sí, exactamente. Si tú me preguntas, ¿cómo sabes que algo tiene vida si no es por el argumento religioso? Coño, el argumento científico mismo. La espermatozoide tiene vida. No hace falta poner nada religioso por en medio. Pero igualmente, responde con la religión. Dalas. Respóndeme cuando tú consideras que eso no es abortable. ¿Cuándo no es abortable qué? Me cambiaste la pregunta. Primero me hiciste la pregunta de cuándo yo pienso que inicia la vida. Yo te dije y te dije que viene basado en mis creencias religiosas. Y te dije que esa creencia, la creencia de decir que la vida inicia en el momento de la incepción, es una creencia que viene sumida en la ideología, en la religión. Vale. ¿Y por qué no puedes responder? Eso no te dije. ¿Responder qué? Pues eso que te estoy preguntando, que cuando empieza la vida humana. Tengo feedback. ¿Cómo? No sé si el feedback es de mi lado o el tuyo. Da igual. Vamos a centrarnos en la discusión. Yo no estoy leyendo el chat, no estoy leyendo nada. Solo estoy discutiendo contigo. Ok. Solo es una pregunta muy simple. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, señorías? La pregunta es, ¿cuándo eso te parece que no es justo abortarlo? Te acabo de decir. Mira, yo tendría que hacer un estudio únicamente sobre el uso de la píldora del día después, que no lo he hecho. Así que actualmente no estoy dispuesto a dar una opinión totalmente verídica sobre lo que es el uso de la píldora del día después. Pero lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que no hay ninguna forma en la que tú puedas decir que es lo mismo que abortar a un feto de cuatro semanas. De la misma forma que esto lo admites tú, y esto lo admites tú, Dalas, no es lo mismo abortar a un feto de cuatro semanas que abortar a un feto de ocho meses, a un bebé de ocho meses. No es lo mismo. No, no lo es. Ok. Pero es que no me estás respondiendo a la pregunta, y la pregunta es, ¿cuándo empieza lo que es la vida humana para ti? Dalas, te lo he dicho diez veces, al momento de la incepción, Dalas. Pero si antes has dicho que no estabas de acuerdo con eso. Es que no estoy hablando desde el punto de vista religioso, porque no quiero meter religión en un debate de aborto. A eso me refiero, por eso es que no te quería responder, porque yo no quiero que este debate se base en mis ideales religiosos. Yo estoy hablando de lo que está basado en la ciencia, lo que está basado en lo que nosotros ya sabemos de cómo se llega a formar un humano. Y en base a eso yo te digo que yo no sé suficiente sobre cómo se utiliza y sobre cómo funciona la píldora del día después para darte una afirmación objetiva en eso. ¿Has dicho esa afirmación de que el momento es la concepción y no has tenido que meter nada religioso por en medio? No entiendo. Dalas, Dalas, eso es porque tú crees que esa idea, es decir, que la vida inicia al momento de la incepción, es algo que no tiene nada que ver con religión. Y yo creo que tiene mucho que ver con religión. Yo creo que esa idea viene directamente salida de ideas religiosas. Así que por eso es que a mí parecer eso es involucrar la religión. Ok, ok, ok. Básicamente me has confundido porque primero has dicho la incepción, luego has dicho que no, que te has confundido porque estás mirando no sé qué de España, y luego has dicho que sí. Vamos a pasar a otro tema, entonces. Podemos decir que tú la vida empieza al momento de la incepción. Yo quiero tener un debate que se base únicamente en lo que es actualmente ley y en lo que es actualmente comprobable por la ciencia. Ajá. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, vale. ¿Qué estábamos hablando de esto? Que querías debatir lo de abortar o no a las 3 y 8 semanas, que es la mayoría de los abortos. ¿Sabes por qué ocurren la mayoría de veces a este tiempo de semanas? Dímelo tú, ¿por qué crees que ocurren? Bien. Ocurre básicamente porque cuando hay un fallo de lo que sea, muchas veces no se nota. Ocurre veces que puede fallar la epidemia anticonceptiva, ocurre veces que puede fallar por algún motivo en algún momento de las relaciones sexuales, puede fallar algún concreto, sea problema del método anticonceptivo o sea problema de las dos personas. Los preservativos solo son 90% efectivos, claro, claro. ¿Cómo, cómo? Que los preservativos solo son 90% efectivos. ¿A ti nunca se te ha roto un condón? Sí se me ha roto, por eso te estoy dando la razón. Los preservativos son solo efectivos en el 90%. Vale, vale, no entendía muy bien lo que estabas diciendo. Ok, ok. Entonces, básicamente el embarazo, muchas veces ni siquiera saben que están embarazadas. ¿Y por qué las 3 semanas? Pues básicamente por el ciclo menstrual. Termina el ciclo menstrual, no viene la regla. Uy, ¿qué está pasando? Hay chicas a las que no les viene la regla durante mucho tiempo. Entonces pueden pasar un mes y pasan ese ciclo menstrual hasta que el otro ya dicen, aquí pasa algo. Por eso ocurre la mayoría de abortos durante esas semanas. Ya te lo explica. ¿Te das cuenta de lo que existe aquí? ¿Te das cuenta de lo que existe? Dime. Tú aplicaste lo que es el hecho de que se hagan esos abortos en ese plazo de tiempo. Y le diste, y le diste un inicio. Le diste una razón causal que tú no puedes determinar. Pero que yo sí tengo evidencia para contrarrestar. Tú dijiste que muchos de esos abortos, y aquí te pregunto, ¿qué porcentaje crees tú de las personas que terminan abortando lo hacen porque su preservativo falló, Dallas? No tengo ni idea, no me atrevo a decir cifras. Porque inventar el porcentaje es un poco ridículo. Ok, yo no tengo que inventar los porcentajes porque ya se han hecho estadísticas, se han hecho estudios de esto en Estados Unidos. Según Plan Parenthood, que sacó estas estadísticas en el 2015, más del 90%, más del 90% de las mujeres que abortaron en el 2014 lo hicieron, según ellas mismas, según su razón, en Plan Parenthood. Plan Parenthood es un instituto izquierdista, ¿ok? Sí, Plan Parenthood, sí. Según su explicación de por qué lo hicieron, fue debido a que no les era conveniente tener el bebé. No que su preservativo falló, tampoco que fue violación o incesto, que eso es menos del 1%. Fue debido a que no les era conveniente, fue debido a que no tenían dinero, a que no tenían cómo apoyarlo, a que eran muy jóvenes, a que iban a tener que ir a la universidad, a cualquier razón que tenga que ver con la vida y con el estatus socioeconómico de esa mujer. Pero es que me estás hablando de dos cosas. Aquí, uno es el motivo por qué se quedó embarazada y el motivo por qué están abortando. No, 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 es que tú afirmaste que se debía, en gran parte, o por lo menos así hiciste parecer, a que los preservativos no funcionaron. No, 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 he dicho en general, he dicho en general que muchas cosas pueden fallar y que cuando te das cuenta que estás embarazada no es en el acto, no es al momento. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Ok, Dalas. Claro, ¿cómo te vas a dar cuenta de que te embarazaste en el momento? Bueno, depende, hay veces que, por ejemplo, si se te ha roto el condón y te das cuenta después, sabes que te embarazaste en el momento, así que vas a por la pilda el día después. Pero si no... No, eso tampoco necesariamente significa que vas a quedar embarazada. Me estás recordando la película de esa mujer. Pero al menos... No sé si la viste. Al menos tomas precauciones. Que la mujer sabe que está embarazada. Ok, ok, mira. Sí, claro. Si eres una persona responsable, yo esperaría que tomas las precauciones. Pero, te das cuenta de que es mucho más efectivo hablar sobre lo que es la gran mayoría de los casos y las razones por las que la gran mayoría de los abortos se llevan a cabo que hablar de lo que es un porcentaje marginal. De la misma forma que a mí me parece que tú no has hecho esto todavía. No sé si lo pretendías hacer, pero no lo has hecho. Me parece algo un poco deshonesto cuando personas que están de acuerdo con el aborto, sin importar las condiciones, sin importar por qué se esté dando ese aborto, están simplemente de acuerdo con el aborto, ponen la muletilla de decir, tú estás de acuerdo con el aborto si la mujer fue violada o fue víctima de incesto. Me imagino que no, vaya. No, claro. Yo no estoy de acuerdo con que se obligue a la mujer a tener que llevar a cabo una vida que si bien sigue siendo una vida humana, pero a mí parecer es algo dantesco. Que una mujer sea violada y después la obliguen a dar a luz al hijo del violador. Eso es algo que personalmente... Menos mal, porque hay gente que no está a favor. No, no, claro. Hay personas que dicen, no, que Jacob Rees Mord está en Inglaterra, es un conservador que respeto mucho. Él dice que él está... Él es una persona que es muy parecida a mí. Él dice que sus creencias religiosas dictan que él cree que el aborto en cualquier circunstancia está mal y que él jamás va a aceptar que aborto está bien de ninguna forma, pero que él respeta lo que es la ley. Entonces, de la misma forma quiero que podamos tener una conversación como esa. Pero mira, yo lo que quiero saber es ¿qué cambia para ti? ¿O es únicamente la ley que sea legal? Si no es que sea legal únicamente lo que hace que tú pienses que está bien abortar hasta X cantidad de semanas, ¿qué cosa cambia para ti, para ti, Dalas? Al momento de que un bebé se pasa una semana de un feto, se pasa un parásito, como dices, se pasa una semana de ese plano, ese plazo legal. O sea, a las 14 semanas está bien matarlo, a las 15 semanas no, o sigue estando bien. Por eso es que te hice la pregunta al inicio. Ok, se pone una fecha básicamente para determinar, no vas a poner un amplio espectro gris absurdo, porque al final siempre tendría una fecha final. Pusieron 15 semanas en España, como podría haber puesto 12, como podría haber puesto 16. Seguramente habrá algún motivo para ello, yo lo desconozco, sinceramente. Ahora, me baso en lo que dice la ley porque me parece que es lo justo y correcto. Más allá de 15 semanas, tú ya sabías desde antes que estabas embarazada, entonces, si no abortaste antes de esas 15 semanas estar embarazada, coño, has tenido un tiempo para pensarlo. Entonces ya me parece un poco ridículo ponerse a abortar porque ya el feto se está formando, ya tiene otro tipo de capacidades, es totalmente distinto. Ahora, antes de eso, que tengan la oportunidad de decidir, que tengan la oportunidad de decidir si quieren o no tener hijos, desde luego que sí. Y la gente en general, ¿tú sabes cómo es el proceso de un aborto? Ah, yo te iba a preguntar eso, te iba a preguntar si sabes cómo se lleva a cabo uno. ¿Tú lo sabes? Sí, sí lo sé. Hay varias formas distintas. Hay aborto químico, hay aborto de succión, depende, claro, de qué tan avanzado esté el feto. Hay aborto en el que meten una especie de cuchillo en forma de lupa y rompen individualmente los pedazos del feto y los sacan haciéndole un scraping al vientre de la madre. Hay muchas formas, son terribles y lamentablemente las personas que están a favor del aborto nunca se les dicen a las mujeres, nunca les dicen la realidad de qué es un aborto, nunca les dicen cómo meten ese forceps adentro de la cabeza del bebé, le abren el traño y le succionan el cerebro. Eso nunca lo dicen. Lo que dicen es simplemente un proceso para deshacerte de una bola de células. Ese es el gran problema. Por eso es que muchas mujeres nunca has visto el argumento que se da de que simplemente es una bola de células que no es un bebé. De hecho, es que en la escuela... ¿En qué momento has visto a CNN mostrar cómo se lleva a cabo un aborto de 12 semanas? ¿En qué momento ganas? Un momento, un momento, un momento. Me estás haciendo muchas comparaciones al mismo tiempo. Vamos por orden, ¿vale? Primero hemos hablado de asociaciones que se dedican a promover el aborto, ¿vale? Así que vamos a responder eso. Las asociaciones que se dedican a promover el aborto casi todas caen de lo que son actualmente la internacional democrática. Actualmente, en Estados Unidos absolutamente todos los demócratas están a favor, o bueno, la gran mayoría están a favor del aborto. Y la forma en la que se promueve es utilizando los canales masivos de medios. CNN, NBC, ABC, ninguno de ellos muestran la realidad de lo que es el aborto. Hay una página muy buena, por cierto, que se la recomiendo a cualquier persona que quiera ver cómo es este proceso. Se llama ll.org. En esa página ustedes van a poder ver gráficamente, gráficamente, cómo se llevan a cabo los distintos tipos de abortos. Es muy importante que sepan cómo es. Vamos a volver al punto. Has dicho que ninguno de ellos muestra cómo es el aborto realmente. Yo personalmente, incluso he recibido charlas en el colegio sobre ello, y sí que nos han mostrado exactamente cómo ocurre. No estoy hablando del colegio, estoy hablando de los medios masivos. Bueno, has empezado hablando de las asociaciones que hablan de eso. Si vas a hacer una cosa, no te habla de algo concreto porque si no es imposible debatirlo. Dallas, Dallas, es que yo en ningún momento, estoy casi seguro, en ningún momento dije que las asociaciones, y si lo dije me refería a incluyendo las asociaciones como por ejemplo los mainstream, los mainstream news outlets, como CNN. Entonces, ¿qué van? ¿A mostrar por la tele cómo ocurre un aborto? Porque no lo pueden hacer, Dallas. Hombre, hay unas ciertas normas en la televisión, lógicamente no lo pueden hacer, pero cuando buscas información lo ves, y los médicos te lo explican. Cuando el muchachito musulmán apareció en las costas de la playa, que ni siquiera recuerdo en qué país era, en las costas de una playa europea, cuando ese muchachito apareció, ¿acaso ese cadáver no lo pasaron las 24-7 los medios de comunicación? ¿Por qué? Porque ellos querían permitir la entrada masiva de inmigrantes provenientes de países con culturas totalmente distintas. Así que cuando algo les conviene a su narrativa y a su agenda política, ellos no tienen problema alguno en mostrarte lo que sea, pero mostrar cómo es un aborto, mostrar cómo es un aborto, eso está mal, eso es demasiado gráfico para CNN. Ey. Dios santo. Ok, cálmate, no sé por qué te pones así, la verdad, yo estoy muy tranquilo, no sé por qué te pones así de esa manera. Relájate, ¿vale? Que si no, es imposible hablar con coherencia. A ver, desconozco completamente lo que muestra CNN, desconozco completamente lo que muestran los otros, no lo sé, ni siquiera sé si lo han mostrado o si no lo han mostrado, no puedo hablar por ello. Ahora, generalizar, como has hecho tú, diciendo que los que están a favor del aborto nunca te dicen cómo son los procesos, coño, si es que cuando vas al médico te lo explican tal cual. Cuando vas al médico te lo explican tal cual, Dallas. ¿Acaso tú no has visto los documentales que han hecho personas como Steven Crowder en la que ponen cámaras ocultas en lugares como Planned Parenthood y te dicen que la forma en la que ellos lo explican es una forma totalmente en profundidad. Esto es lo que dice Planned Parenthood. We'll walk you through the steps and we'll tell you exactly what to expect. La realidad es que cuando tú llegas al lugar, las personas que están allí te dicen, no, esto simplemente es un proceso en el que sacamos las células y eso es todo, succionamos unas células. Así que no, no lo explican en detalle y Planned Parenthood actualmente es el principal por el aborto. solo te puedo hablar por mi propia experiencia, no porque yo he ido a abortar, lógicamente. No se trata, o sea, evidencia anecdótica no significa nada, Dalas. Sí, ok, no significa nada, pero la tuya también es igualmente anecdótica. ¿Cómo es anecdótico decirte que Planned Parenthood que es el principal proveedor de abortos con más de 300.000 abortos Es que no sé cómo funciona en Estados Unidos, te digo cómo funciona en España. Pero yo sí, Dalas, yo sí sé de lo que estoy hablando, Dalas. Bueno, es que no sé qué decirte con respecto a Estados Unidos. Yo estoy muy en contra de muchas de las cosas que en Estados Unidos si hacen eso, pues mira, me parece fatal. Deberían explicarlo literalmente cómo ocurre. En España te digo que eso no ocurre. Estamos de acuerdo en eso entonces. sí, eso deberían explicarlo tal cual, como es el proceso. Ahora, mi pregunta original era... Dalas, ya va, ya va. Muy importante esto. Te he dejado hablar un montón, ¿eh? Te das cuenta de que eso no fue lo que acabas de decir. Tú acabas de decir que explicar cómo ocurre un aborto es demasiado gráfico. No, 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 que igual no le emitían por la tele por eso. que sí lo deberían explicar. No, no, no. He dicho que igual no le emitían en la tele por ese motivo, pero imaginando un motivo de por qué no le emitían. Ahora, yo estoy muy a favor de que lo expliquen tal cual es. Yo mismo he informado de cómo es. Y yo nunca tenía que hablar. Estás a favor de que lo pasen gráficamente, gráficamente, que lo pasen en CNN, que digan exactamente qué es lo que ocurre. No, no lo sé. Igual si no sonario infantil, puede. No lo sé. Tendría que pensarlo un rato. La verdad es que nunca me he planteado ese tema. Que lo vean niños pequeños, pues mira, les puede chocar bastante las imágenes. En fin, que lo que yo te quería preguntar originalmente con la pregunta del aborto es, ¿tú crees que las chicas que abortan lo hacen por gusto o por costumbre? ¿Crees que es un proceso fácil? Es que esa es la cosa. Se les ha hecho creer. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Se les ha hecho creer a muchas mujeres. ¿Quién cree eso? Dallas. Dallas. No conozco ni eso a la mujer que crea que es fácil abortar. Ni una. Dallas. Dallas, una vez más la evidencia anecdótica no significa nada porque si tú ves estadísticas de mujeres y una vez más, yo sí vine preparado con estadísticas, esta es la diferencia. Si tú ves, si tú ves estadísticas de mujeres que han tenido abortos que les preguntaron después de haberlo tenido si fue peor o mejor experiencia de lo que ellos pensaban que iba a ser. 74% dijo que fue peor. 74% dijo que no sabía que iba a ser tan malo. Vale, habría que ver primero dónde salen esas estadísticas, de qué organismo probablemente antiabortistas salen esas estadísticas. Ah, ok, entonces si vamos al proceso vamos a decir que son organizaciones antiabortistas sal a la calle a los negacionistas tú te pones en el mismo campo en ese caso que se ponen los negacionistas del holocausto que dicen que todas las fuentes dicen mira, te voy a explicar por qué. A ver, venga. Tú estás diciendo que si viene de una fuente que tenga una parcialidad hacia una opinión distinta que la otra fuente que dice lo contrario eso significa que la primera fuente está mal o la segunda fuente está bien. Hay dos tipos de mentiras. Hay dos tipos de mentiras que es un dicho las mentiras y las estadísticas las estadísticas que a uno los interpreta como le da la gana y los saca del grupo y sector del que le da la gana haz tu propio estudio o sea, a la calle pregunta a las mujeres de Londres ¿crees que abortar es algo fácil? ¿crees que es sufrido? A ver, ¿cuántas te responden que es fácil o que no es sufrido? Primero tendría que ser únicamente mujeres que han tenido abortos No, 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 no las que no han tenido abortos que es de las que estábamos hablando las que creen que es fácil Ok, pero en ese caso si no podemos utilizar estadísticas ¿de qué otra forma podemos formar argumentos actualmente? No, yo no te digo que no se puedan formar estadísticas Solo te digo que esas estadísticas no demuestran que las mujeres se piensen que eso es algo fácil de hacer porque sí Ok, ahora quiero volver al punto de la pregunta que te hice hace 10 minutos A ver Sí, corrígeme si me equivoco corrígeme si me equivoco Pero tú crees que está bien abortar hasta ese periodo de tiempo debido a que es legal Eso fue lo que entendí lo que dijiste Espera, espera Guarda esa pregunta un momento y respóndeme la que te hice antes ¿Vale? ¿Cuál, cuál? Lo de que si tú crees que las mujeres abortan por gusto No No Ok Yo iría un paso más allá Yo creo que muchas de las mujeres que abortan no entienden de verdad por lo que te acabo de explicar no entienden que están terminando una vida humana Piensan que es simplemente como quitarte un pólipo Esa es la gran tragedia del hecho de que este tipo de información no esté abierta al público de una forma fácil de acceder Esa es la gran tragedia de que tú para poder ver cosas como lo que yo te dije que la página de ll.org muestra tengas que ir efectivamente a páginas que sean en pro-life que estén en contra del aborto y que debido a eso muchas personas dicen como tú acabas de decir que no tiene valor lo que están diciendo porque tienen una postura Yo te pregunto ¿Qué organización existe en el mundo que no tiene una postura? Que no es parcial a él Ahora mismo me pillas en pañales no tengo ni idea de decir una organización totalmente neutral ¿Alguna existirá? Seguro que sí Pero de la misma forma que se pueden tomar en cuenta las estadísticas de una parte también habría que tener en cuenta las estadísticas de la otra Pero te vuelvo a repetir las estadísticas cada una se interpreta como quiere las estadísticas Ahora que me digas que las mujeres no entienden que le están quitando una vida humana y se piensan que es un pólipo ¿Esa afirmación que haces también te basas en estadísticas? No, eso es lo que yo creo y lo creo debido a la facilidad con la cual muchas mujeres ven el aborto como la primera alternativa O sea, anecdótico también Sin pensárselo dos veces ¿En qué quedamos? ¿Se puede hacer anécdotas o no? Tú me estás preguntando lo que yo pienso Y en el caso en el que tú me preguntas lo que yo pienso y yo no tengo estadísticas para corroborarlo pero tú quieras una respuesta porque me hiciste esa pregunta cuatro veces en los últimos diez minutos Yo te voy a responder Hay una gran diferencia entre lo que piensas y lo que dices que piensan otros Tú lo que piensas lo sabes porque lo piensas Ahora tú dices lo que piensan otros Dalas Tú me preguntaste ¿Qué pienso yo que estas mujeres creen? Y yo no tengo las estadísticas pero tú querías una respuesta así que te la di Yo creo que la mayoría de esas mujeres no saben o no creen que es terminar una vida Creen que es simplemente como quitar tu polvo No estoy para nada de acuerdo Vuelve a hacerme la pregunta de antes, por favor Una cosa Entonces ¿Tú de verdad crees que la mayoría de las mujeres que tienen abortos están totalmente conscientes de que están matando a un bebé? La pregunta que haces no está bien formulada porque un feto o un cigoto dependiendo del punto del aborto no es un bebé Eso lo consideras tú que es un bebé por tus ciencias Dalas Eso es lo que te acabo de decir Entonces estás básicamente dándome la razón de lo que yo creo que creen la mayoría de las mujeres es cierto por lo menos según lo que tú también crees Es que vamos a ver no es un bebé Terminológicamente nadie está de acuerdo en que eso se puede llamar bebé ¿O no? ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? Tú dijiste que te querías pasar en la ciencia Mira a ver la ciencia cómo llama a los fetos cuando tienen una semana de vida cuando tienen más de tres cuando tienen más de cinco Míralo ¿Va a ser? ¿Acaso? Dime algo y esto fue algo que tocamos hace 20 minutos con el tema de los espermatozoides y los óvulos ¿Acaso ese feto ese parásito como le llamas tú vamos a poner el término que tú utilizaste parásito ¿Acaso ese parásito no se va a volver un humano? A ver Vamos a terminar vamos a terminar con el punto anterior Tú me pides Y es que eso no se llama bebé Yo te pido lo mismo Y es que eso no se llama bebé ¿Vale? Que vaya a transformarse en un humano Sí Yo lo llamo bebé Vale, pero no se llama bebé Tú te querías hacer la ciencia, ¿no? No se llama parásito tampoco, Dallas No se llama parásito Porque tú llamas parásito Yo lo llamo bebé Ok, ok, ok No se llama parásito Sí, es cierto Y lo de parásito estás repitiendo un montón Pensaba respondiendo después Pero vale Lo repito un montón, Dallas porque es asqueroso, Dallas Es asqueroso que le digas algo que va a ser un humano que va a ser humano Que tú mismo admites que es una vida humana que es una vida que es algo que está creciendo dentro de una persona Es un parásito Me parece asqueroso ¿Sabes por qué digo que es un parásito? Es un parásito porque no tiene otra forma de subsistir si no es alimentándose de su madre Y es básicamente el mismo comportamiento que tiene los parásitos Conozco perfectamente que los parásitos son de otras especies No soy estúpido a este nivel Pero la cuestión es que me refería a ello como parásito porque tiene la analogía perfecta ¿O no? Dallas Mejor que leerte una página que toca justamente este punto porque este debate se ha tenido 10 millones de veces Te voy a pasar la fuente aquí ¿Por qué no me hablas tú con tus palabras? Porque ¿para qué te voy a repetir algo que se ha debatido hasta el cansancio? Pues porque estamos debatiendo ¿Y yo? Estamos debatiendo sobre el punto que a mí me parece que es un punto interesante que es cuando tú crees que es un bebé cuando tú crees que es una vida y cuando no Pero vamos a volver a eso Antes de eso te pido algo Dallas Lo que te acabo de pasar por el disco lo puedes compartir en tu Twitch No sé cómo funciona si hay comentarios ahí Lo puedes poner allí Esa es una fuente que explica por qué llamar un parásito a un feto no tiene ningún tipo de valor lógico Así que te pido que lo compartas por allá Más allá de eso Y lo voy a también A ver Sé perfectamente que un feto no es un parásito a nivel terminológico Simplemente hice una analogía porque su existencia se basa en su madre nada más A ningún nivel funciona Dallas y allí vas a ver por qué y yo voy a poner el vínculo en la descripción del video Lo voy a poner en el vínculo en la descripción del video Me parece que es una tremenda pérdida de tiempo tocar ese punto Quiero llegar que lo ha sacado ¿Qué? Has sido tú quien lo ha sacado Ya te he dicho que ha sido una analogía Sé que no es un parásito No, no, no Te das cuenta Te das cuenta que tú hablaste que yo no puedo llamar bebé algo que tú no consideras bebé pero yo no puedo decir que tú le has llamado parásito a eso que yo considero un bebé ¿Estamos en igualdad de términos o no estamos? Dallas, dime Yo te estoy afirmando que no es correcto llamarlo parásito pero tú sigues insistente en que está bien llamarlo bebé Yo sé que terminológicamente no es un parásito Ok, pero yo pienso que es un bebé porque yo sé que esa cosa que tú lo puedes llamar lo que quieras esa cosa se va a volver un humano A ver, ¿quieres basarte en la ciencia o no? Se va a salir de la mamá y se va a volver un humano ¿Quieres basarte en la ciencia o no? Me quiero basar en la ciencia hasta el punto en el que sé si un óvulo ha sido fecundado o no A ver, al principio del debate me has dicho que querías solo basarte en la ciencia Más allá de eso no me importa tanto apegarme únicamente a la ciencia y ahora te pregunto una cosa porque todavía no hemos llegado a la ciencia No es un bebé Ok, para la ciencia puede ser un bebé o no puede ser un bebé para mí es un bebé y el debate es conmigo no con un científico Entonces, pues tú no habías dicho al principio que querías solo basarte en la ciencia y lo que está aprobado y lo que no Palabras tuyas literales Dallas, el problema es que tú estás ignorando en base a qué dije que quería que se basara en la ciencia Dije que se quería que quería que se basara en la ciencia en base a lo que yo sé o no sé sobre la píldora del día después y sobre qué pasa en esas 36 horas si el óvulo está fecundado o no Ok Después de eso después de eso ese ya es otro tema y ese es el debate que estamos teniendo Ok Ahora, tercera vez que te hago esta pregunta Venga Tú crees que está bien tener un aborto hasta cierto periodo de tiempo únicamente porque es legal Dallas ¿Por qué es legal? No Porque la gente en este caso las mujeres tienen que tener derecho a decidir si quieren someter su vida entera porque eso es un bebé o sea, eso es un niño Dallas, estás ignorando la pregunta Escúchame bien Escúchame A ver Vuelve a hacerme la pregunta y te la respondo directamente y luego doy la explicación Ok Tú hace 10 minutos cuando te pregunté si tú estabas de acuerdo con el aborto hasta 14 semanas pero no 15 o si estabas de acuerdo en más allá de la ley o únicamente apegado a lo que es la ley Tú me respondiste algo que sonaba muy parecido a que tú pensabas lo que pensabas porque era ley Ahora lo que yo te digo es si ese es el caso tú también estabas a favor de la esclavitud tú también estabas a favor de cómo tratar a los niños durante la Alemania me estás haciendo un sofismo ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! Me estás haciendo un sofismo pero tú sabes lo que es un sofismo, ¿verdad? ¿Por qué no aplica? Tú sabes lo que es un sofismo, ¿verdad? Sí, pero por qué no aplica Se lo voy a explicar a la gente por si no saben lo que es un sofismo, ¿vale? Un sofismo que es lo que acaba de hacer el señor John aquí es básicamente coger un punto A decir que el punto A es igual a B y que el punto B es igual a C ¿vale? Un ejemplo Las manzanas son rojas las pelotas son rojas entonces las pelotas son manzanas ese es el punto que acaba de hacer ahora mismo no tiene nada que ver en que yo estoy de acuerdo con la ley esa en concreta con que yo estuviera de acuerdo con la esclavitud por Dios o sea, que ridículo ¿cómo me estás siquiera comparando algo así? Y yo estoy de acuerdo con la ley a secas ahora tengo mi opinión propia ¿estoy de acuerdo con esa ley? Sí Si lo extendería más o menos no lo sé no soy ningún biólogo sé que en concreto con esa ley estoy de acuerdo hay tiempo suficiente para alguien de darse cuenta que está embarazada y de querer abortar y pensarse lo suficiente hay tiempo de sobra es lo único Entonces en ese caso quiero que me expliques si tú dijiste que estás de acuerdo hasta ese punto porque es legal ¿cómo es eso distinto a apoyar algunas de las cosas que te mencioné que también eran legales en su momento? Porque estamos hablando del mismo término estamos hablando de que tú crees que algo está bien porque es ley por eso que yo te hice la pregunta mira, yo no puse palabras yo te hice la pregunta yo te pregunté ¿a ti te parece que está bien hasta 14 semanas porque te parece que más allá de 14 semanas se ha desarrollado suficiente o te parece que está bien hasta 14 semanas porque piensas que eso es lo legal y debido a que es ley es justo? Te respondo te iba a responder antes de que soltara esta parrafada yo estoy con mi opinión y ocurre que estoy de acuerdo con la ley ¿vale? antes de la ley viene mi opinión y yo estoy de acuerdo con eso en concreto la ley ocurre que está de acuerdo con lo que pienso yo ¿qué pasa a las 14 semanas entonces? ¿qué pasa a las 14 semanas? ¿te apegas a la ley o te sales de la ley? ¿cómo? ¿estás a las 14 semanas dentro de la ley o afuera de la ley? eran 15 semanas ¿no has dicho? dicen 14 semanas al final de esas 14 semanas pues sí después de esas 14 semanas estás fuera de la ley no, no yo te estoy preguntando a ti y Dalas yo te estoy preguntando a ti y Dalas tu opinión cambia a partir de las 14 semanas ¿sigues pensando que más allá de 14 semanas se debe preferir? dices si yo pienso que más allá de 14 semanas está bien o está mal ¿no? es lo que preguntas vale te repito que ya te lo respondí antes lo de las 14 semanas es algo que se ha puesto yo no lo he puesto no soy suficientemente conocedor, biólogo para saber si está bien o mal un poco antes un poco después solo sé que las 14 semanas ocurre que es un tiempo adecuado y necesario para pensarlo y para abortar es lo que ocurre ahora si lo pondría más adelante o más atrás eso no lo sé pero entonces ¿cómo puedes entrar a un debate cuando tú no sabes siquiera hasta qué punto piensas que está bien abortar? sí lo sé sí lo sé estoy de acuerdo con la ley pero acabas de decir que estás de acuerdo con la ley o sea que no cambiaría la ley pero yo te estoy preguntando si tú personalmente estás de acuerdo en que se pueda abortar pasado esas 14 semanas y tú me has dicho que no sabes no sé no, no lo sé sé que quiero que se pueda abortar entonces ¿cómo entras a un debate si no sabes siquiera lo que piensas? ¿cómo entras a un debate cuando no tienes claros tus ideales? claro que los tengo claros simplemente me estás pidiendo que define algo ya a unos puntos ridículos sé que estoy a favor del aborto sé que estoy a favor del aborto los primeros meses ¿cómo unos puntos ridículos? ganas tú mismo puedes aceptar que no es lo mismo ok, vamos a ir desde el punto más extremo para acá o sea porque no sé exactamente un detalle muy concreto aquí es que te define exactamente cuál es el punto exacto en el que sí y no que no lo hay porque es muy gris todo cuando se trata cuando se trata de matar a una persona a mí me gustaría que tú tuvieras tus ideales bien escritos resulta que no es una persona no estamos hablando de ponerle chispitas al helado estamos hablando de terminar la vida de una persona de algo que va a ser una persona es vida sí, pero no es una persona como tal no razona como una persona como tal no tiene capacidad cerebral como una persona ok, entonces entramos a eso esto me encanta entramos al punto de que no tiene la capacidad cerebral que tiene una persona normal ¿cierto? correcto ¿qué pasa si una persona está en estado comatoso? también lo matamos vamos a simplemente desconectar ese cable agarra ese cable ¿quieres entrar en ese debate también? hay veces claro tú metiste el punto entonces se puede tener ese debate porque tú lo iniciaste Dallas yo no iba a entrar hasta ahí pero tú me abriste la puerta si tú me abres la puerta yo entro yo soy testigo estamos hablando del aborto y has salido con el coma ¿vale? que es otro punto totalmente diferente puede tener algo que hilar pero el problema el problema es que en el mundo en el mágico mundo de Dallas nada se conecta nada todo es absolutamente independiente y cada escenario es único resulta que no resulta que nosotros podemos decir que si una persona es una persona nada más por sus capacidades cerebrales entonces una persona en estado comatoso no es una persona vamos a ver te vuelvo a repetir de verdad quieres entrar en un debate que no tiene absolutamente nada que ver con el aborto vale si quieres vamos a hablar sobre la gente en coma porque estás definiendo una persona estás definiendo a una persona Dallas estás definiendo a una persona en base a sus capacidades cerebrales es que no tiene nada que ver un coma con un bebé Dallas en ese caso yo pudiera Dallas en ese caso yo pudiera decir que tú no eres una persona porque tú no tienes la misma capacidad cerebral que tengo yo ¿qué tiene que ver eso? otro sofismo terrible que acabas de hacer tío por favor vamos a ver vamos a ver vamos a desconectar la máquina de Dallas te voy a decir porque no tiene nada que ver los comas con los bebés los bebés sí o sí cuando son un feto van a terminar desarrollando una mente la gente que está en coma puede volver del coma o puede no volver nunca es que no es comparable y me dices me dices que para mí cada uno es un cenario único pues sí es único cada cosa hay que hablarla por sus cosas dime ¿qué has dicho? Dallas Dallas este es el problema cuando un youtuber quiere debatir lamentable pero te voy a explicar algo te acabas de disparar de pie de dos formas distintas a ver venga ilumíname el primero es el primero es en el ejemplo que tú acabas de dar que una persona comatosa nunca va a dejar de serlo pero un bebé sí se va a volver un humano que no tiene nada que ver un coma con un bebé déjame terminar el punto termínalo déjame terminar todos en ese momento tú estarías diciendo que la vida de un feto es más valiosa que la vida de una persona comatosa entonces tú deberías estar abortando a los comatosos deberías estar desconectando el tabla a los comatosos y guardando la vida de las personas que se van a volver humanos el segundo método en el que tú te disparas en el pie es porque yo te hago una pregunta que tiene directa correlación a lo que es el estado de personhood a lo que es el personhood ¿qué crees tú que hace que una vida sea una vida humana? y tú me dijiste como primera respuesta a ese argumento que se determina en base a las funciones cerebrales entonces yo te digo ok, si una persona comatosa está en coma pero puede volver a salir de ese coma porque no sé cómo es que no sabes esto pero las personas comatosas no se tienen que quedar en coma para siempre puede dejar de estar en ese estado comatoso y puede volver a ser una persona que tú considerarías una persona normal entonces ¿qué hacemos en ese momento? ¿desconectamos el cable o no, Dalas? ¿cuál es la puta pregunta? de verdad ¿has hecho tantas cosas? la pregunta en sí ¿cuál es? resúmemela ¿desconectas el cable de un comatoso? ¿sí o no? dependiendo del caso pero es que vuelvo a repetir esto no tiene nada que ver con los bebés ahora dependiendo del caso lo más humano que hacer es desconectar el cable sí hay personas que nunca van a volver ahora tampoco estoy mega informado del tema de los comas tú eres Dios es que no tiene nada que ver que yo soy Dios no sí entonces ¿cómo puedes tú determinar quién va a vivir y quién no? yo lo determino yo estoy dando mi opinión no he tomado ninguna decisión de esas tú acabas de decir que tú desconectarías un cable porque tú crees que esa persona nunca va a volver a despertar pero ¿cómo puedes saberlo? ey que te he dicho que no tengo ni idea realmente del tema además te he sacado aquí el rollo de los comas sin ninguna coherencia ok solo digo que en algunos casos sí podría ser que sea lo mejor que hacer si una persona está sufriendo a fin de cuentas sí hay mucha gente que cometa eutanasia y están conscientes y ellos mismos quieren cometer eutanasia y a veces lo más lo más lo mejor que hacer ¿Dala es que tiene que ver una persona que esté consciente y quiera cometer eutanasia y quitarse la vida porque está en algún sufrimiento y yo personalmente no tengo ningún problema en eso porque no creo que el Estado se debería intervenir en las decisiones que tome una persona sobre su propia vida con tal de que esa persona no esté lastimando más nadie pero ¿qué tiene eso que ver una persona que puede pensar por su cuenta y puede decidir que quiere terminar su vida a una persona comatosa ¿Dala? ¿Y qué tiene que ver un coma con un feto? es que lo mismo te pregunto ¿Tú estás diciendo que tiene que ver un otorato con un coma? pues lo mismo con el feto ¿Tiene que ver con el estado de personhood? ¿Tú no sabes qué es el estado de personhood? ¿Qué determina que una persona es una persona? y tú dijiste las funciones cerebrales entonces yo te dije ok, entonces una persona comatosa no es una persona en base a lo que acabas de decir tiene todo este ver Dalas el problema es que tú no sabes de lo que estás hablando pensaste que ibas a debatir con los caras intertubers como los que sueles debatir por favor no, no, no y cuando debates con el coaviva y tú sabes de lo que estás hablando te va mal te voy a decir que la única diferencia entre debatir con cualquier persona y debatir contigo y es que con otras personas solo estoy debatiendo sobre mi vida ahora contigo debato sobre todo un tema totalmente diferente eso sí una cosa te dije tal cual y es que el hecho de insultar a alguien retrasado mental cuando te están proponiendo un debate muestra inseguridad y es lo mismo que te dije por privado en Twitter te dije esto que estás haciendo muestra amplia inseguridad porque vas de que tienes mucho ego que eres muy inteligente que nadie te ganan los debates y en realidad desde el primer momento has estado escúchame un momento te dejo hablar mucho te dejo hablar mucho ahora déjamelo hablar a mí desde el primer momento has estado preocupadísimo porque si la gente comentaba en Twitch me ayudaban a mí ¿lo enseño? ¿lo enseño? ¿me das permiso para enseñarlo? ¿enseñar qué? en la conversación yo lo había enseñado todo al inicio no, no, la enseño toda la enseñé toda la enseñé toda vamos a enseñarla ve lo que acabas de hacer ve lo que acabas de hacer yo te dije tres veces en los primeros cinco minutos de la conversación muestra todo a mí no me importa y tú dijiste si me voy a mostrar yo no estoy viendo tu Twitch tú puedes mostrar todos los mensajes ahora te explico algo muy importante un debate se tiene entre dos personas yo no puedo tener un debate en el que yo tengo mi teléfono aquí y tú me haces una pregunta y yo digo oye, ¿sabes qué? ya va a dar un segundo déjame buscar una estadística que muestre que lo que tú acabas de decir está mal tú tienes que tener el debate más a lo que tú sabes el problema es que tú no sabes un coño de la madre ese es el problema acabas de perder todos los papeles ¿vale? acabas de perder todos los papeles con esos mitos que han empezado al principio pero espérate 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 un momento espérate un momento me empiezas con los ayudantes de Santa que es como ¿qué ayudantes de Santa? me lo apoyo yo solo ¿qué me estás contando? todo el mundo puede ir en la conversación ahora mismo en directo y entonces te digo que Twitch es para transmitirlo y te digo ayudantes de Santa pero si siempre debato solo y entonces me sigues preguntando las tonterías y entonces tú dices pero igual tendrías los comentarios de tu Twitch perdona pero alguien que es realmente seguro de sí mismo no le preocupa una mierda lo que pongan en los comentarios ¿vale? yo mismo me he metido en yo mismo me he metido en you know de gente que todo el mundo sale contra mía que todo el mundo era hater mío y no tiene ningún problema en hacerlo ¿vale? tú ya estás preocupadísimo por los comentarios de Twitch y vas de seguro por favor pero es que la mejor parte viene ahora espérate Dallas una cosa antes de que digas la mejor parte escucha algo ¿dónde estamos debatiendo actualmente? sé que lo estás pasando en tu Twitch con tus seguidores pero ¿dónde estamos debatiendo actualmente? ¿cómo? ¿dónde estamos debatiendo? si no digo que no lo hayas hecho al final lo que digo es que te has cagado un poquito por ejemplo ¿dónde estamos? por ejemplo eres una persona que tiene millones de suscriptores yo he tenido conversaciones yo he tenido discusiones y problemas con personas con millones de suscriptores como otros y ¿sabes lo que pasó? no has tenido discusión por Twitter terminaron no 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 la discusión por Twitter fue lo que armó que su ejército de troles me llegara vale pero tú has tenido una conversación con él hablando y empecé la no todavía no hemos hablado hemos hablado por correo y por DM pero aparte de eso no hemos hablado pero mira a lo que me refiero es esto yo tuve en ese momento una horda de troles de miles de personas que me estaban reportando todas mis cuentas de redes sociales que estaban buscando basura literalmente Dross envió un Twitter y te dijo vayan y busquen basura sobre este sujeto que sea quien va a enviárselo y ¿sabes qué hizo después? le envió esa información que él había recopilado que yo soy un racista xenófobo antifeminista etcétera etcétera se lo envió a mis clientes que él buscó en mi página web entonces yo he tenido experiencia yo he tenido experiencia pero no me afectó si ya te lo han hecho una vez ¿qué? ¿lo pueden hacer dos veces si ya te lo han hecho una vez? no, no, no a lo que me refiero es que yo soy muy precavido actualmente debido a las experiencias pasadas con tener discusiones banales con personas que tienen un ejército de seguidores que nunca van a pensar que ellos están incorrectos y que después lo único que yo voy a ver en mi timeline por una semana a partir de ahora va a ser Dalas esto Dalas, Dalas, Dalas esa vaina no me apetece Dalas yo tuve la conversación contigo pues no haber tenido el debate ¿qué? no haber tenido el debate entonces te arriesgas a esto igual que yo tuve la conversación contigo porque primero el tema del aborto me parece un tema interesante y he tenido muchos debates sobre esto en YouTube en el pasado inclusive con personas que no tienen ni siquiera un canal público de YouTube ni Twitter ni nada así que no me importa ese término en absoluto pero lo que me refiero es a esto actualmente estamos teniendo una conversación en una sala privada dentro de mi Discord ni siquiera en mi Discord estamos simplemente en Discord teniendo una conversación en una sala privada yo no te pedí que la tuviéramos en la sala pública yo no hice anuncios en mis redes sociales yo no le pedí a mis seguidores que entraran acá y yo no he visto tu Twitch y yo no tengo ninguna inseguridad porque yo sé de lo que estoy hablando Dalas pero siempre tengo que ser precavido al momento de meterme en una pelea o un discursivo con una persona que tiene 10 millones de suscriptores ay pero sin Twitch no me ve nadie por favor escúchame me dejas darte un pequeño análisis psicológico yo ni siquiera sé que es Twitch yo pensé que lo iba a pasar en YouTube o en algún lado yo ni siquiera sé que es Twitch sé que es una vaina para gamers pero nunca lo he usado me dejas hacerte un pequeño análisis psicológico adelante Jordan Peterson vamos allá no soy psicólogo ni mucho menos pero las cosas se ven de lejos supongo que muchos que nos estén viendo pueden estar de acuerdo conmigo o no no sé que lo digan y si tú no estás de acuerdo por favor dilo vale desde que empezamos a hablar toda tu retórica ha sido ah porque porque es que yo soy el rey de los debates tu Twitter entero se va a saber en que eres el rey de los debates pero has sido el primero en perder los papeles así te has calentado cuando aún ni siquiera estabas discutiendo conmigo y ahora en el punto en el que porque saco esto esto de aquí es porque te has puesto a decir que si yo que si como todos los youtubers que si he caído en en tu no sé qué en fin un montón de chorras has dicho vale y aquí en la conversación de hecho lo he visto muy claro y es que te has puesto a decir que yo no debatí con nadie inteligente y yo te dije es gracioso que tengas tan buena autoestima y tú dices tengo un historial para justificar el ego pero ya te das cuenta de ello en nuestro debate yo lo único que he visto son un montón de gritos la verdad te he dejado hablar un montón y la verdad es que te has pasado a tres pueblos y has dicho un montón de cosas que personalmente me parecen bastante racistas pero bueno ese es otro tema ya y yo te digo que esa inteligencia para ti defínemelo y me dices en el debate y yo le digo o sea consideras que eres el maestro Shaolin del debate espérate te he dejado terminar muy caballerosamente vale ahora déjame terminar a mi solo es un punto no tarda nada por favor y entonces escúchame por favor por favor por favor no va a pasar de aquí por qué no vas a pasar de aquí tío de verdad te he dejado caballerosamente terminar tus argumentos un montón de veces ahora déjame terminar este que no tardo nada por favor te lo pido no escúchame escúchame por favor en serio no te puedes coser se dio tu palabra no me te des a mi palabra oh por favor tú me acabas de decir que yo he dicho muchas cosas racistas implicando que yo soy un racista en público frente a miles de personas que están escuchando así que antes de que yo esté dispuesto a escuchar más de tu boca hey he dicho que a mí me parecen cosas racistas no que lo seas no sé si lo eres has dicho cosas que me parecen racistas como que dime como que como que ves un negro por la calle o como que ves a un tío vestido de árabe en un avión y te lo y los crutinas por ejemplo Dallas acaso eso no es exactamente lo mismo que hacen los institutos de inteligencia en Estados Unidos debido a que son esos grupos que prometen ser crímenes más nada más Dallas si yo estoy hablando Dallas acaso yo no te hice muy claro la distinción de por qué yo había utilizado a un grupo de personas negras acaso no te lo hice muy claro Dallas el problema es que lo escuchas yo te dije actualmente en Estados Unidos según las propias estadísticas del FBI del 2016 las personas negras cometen entre 7 a 12 veces más crímenes que cualquier otra raza eso no significa que todas las personas negras son criminales eso significa que hay un grupo que comete más crímenes que otro grupo entonces solo tiene sentido el que tú apliques solo tiene sentido el que tú apliques más cuidado o que tú mires con una lupa más cercana al grupo que comete 10 veces más crímenes que el otro Dallas eso se llama utilizar la lógica y la evidencia que tienes enfrente te repito ese comentario no es el que me ha parecido racista ¿vale? pero es que ese no es el punto que estaba analizando y ahora ya puedo terminar señor de las interrupciones ¿ya puedo? ¿me da usted permiso? ¿me da usted permiso? ¿me da usted permiso? ¿sí señoría? ¿dime qué comentario? que he dicho que me parecían unas cosas que has dicho racistas tío de verdad escucha un poco ¿cuáles fueron? te lo acabo de decir y yo te acabo de explicar y luego tú dijiste no, no fue eso vale, vale, ok no eres un racista ¿vale? no eres un racista eres la María Teresa de... en fin escúchame ¿vale? y aquí es donde digo yo que eres inseguro en el momento en el que te digo que es bastante gracioso que tengas tanta autoestima te pones a la defensiva que te cagas algo típico de la gente que está increíblemente insegura sobre todo porque cuando te digo una buena autoestima solo se respalda si la base es sólida si no todo se tambalea a la mínima coges y me metes la parrafada de tu vida poniendo cosas como es inseguro el profesor cuando permite que el alumno tenga un teléfono en la mano durante el examen y es como otra vez una... te pones a hacer aquí un desvarío de tonterías y cosas así y ahora viene mi análisis psicológico para ti que repito no soy ningún psicólogo ni lo pretendo ser pero básicamente considero que eres una persona que sabe hablar ¿vale? eres muy hábil a la hora de intentar ponerte por encima de hacerte el alfa de la conversación a la hora de no dejar de hablar al otro te ha dejado hablar muy caballerosamente y tú me has interrumpido te has puesto a gritar te has puesto he hecho una furia pero lo único que haces bien coño no sé un momento ahora pero lo único que has hecho bien aquí en esta conversación es dedicarte todo el rato a ponerte por encima de mí y es lo único que sabes hacer bien porque el resto tienes tus argumentos exactamente igual que el resto de personas lo único que cambia es la forma tuya de decirlo y considero que personalmente lo poco que te conozco eres una persona bastante insegura que esconde su inseguridad bajo una capa de mira que bueno soy soy el rey de los debates soy el no sé qué de los debates cuando en realidad eres el primero que has perdido los estribos que has empezado a insultar sin empezar el debate siquiera y que has empezado con descalificaciones personales cuando no tocaba así que eso es básicamente mi respuesta a lo que te has puesto a decir de te ha ganado te ha ganado aquaviva oye ¿puedo responder? puedes responder lo que quieras claro que sí por cierto ahora sí ya no puedo gritar porque a diferencia de Alex Jones yo grito 10 minutos y se me pone la garganta roja pero mira todo lo que acabas de decir venga es exactamente la crítica número uno que me dan todos mis detractores absolutamente todos ya las personas que me siguen lo saben perfectamente bien que tú eres muy egoísta arrogante presumido que te pones por encima de los demás que no dejas hablar que insultas nunca he dicho nada que algunas cosas no te las he dicho yo ok ok pero va todo dentro del mismo paquete de que yo no sé lo que estoy hablando sino que es la forma en la que debato y por medio de saber debatir en el sentido de que sé hablar y sé poner mis ideas en palabras eso significa que gano únicamente por mi oratoria y no por mi conocimiento ese es el argumento básicamente no tienes oratoria y también tienes conocimientos solo digo que te diferencia eso ahora ahora personalmente a mí yo soy de la idea tú conoces a George Carlin no uno de los más grandes cómicos de todos los tiempos murió hace unos años él era un hombre que dijo algo muy importante a ver los insultos las groserías y los insultos son simplemente una forma de hablar es una forma en la que nos expresamos y a menos a menos de que lo único que tú estés dando en una conversación en una discusión en un debate sean insultos y ataques personales a menos de que lo único que yo haya dicho en esta hora de debate sean puros insultos sobre tu vida sobre tu apariencia sobre tus videos a menos de que ese fuera el caso el utilizar insultos o ataques ad hominem cuando también estás dando el argumento que quieres dar y tu argumento se basa en cosas objetivas me parece que no tiene nada de malo si tú me insultas a mí en una conversación yo no lo voy a tomar nada mal porque es simplemente una forma de expresarnos segundo yo soy una persona muy apasionada en lo que hablo las cosas que yo digo son temas que me importan muchísimo son temas que tengo una pasión de verdad al respecto entonces cuando yo hablo y yo escucho algo que yo sé que es falso como por ejemplo que CNN tiene sus excusas para no pasar cómo se llevan a cabo los abortos que no tienen nada que ver con su agenda política ese tipo de cosas yo sé que son falsas entonces generan unas emociones dentro de mí y yo hablo de una forma apasionada la diferencia Dallas es que a diferencia de una persona que pierde los estribos como tú dices y se pone a gritar pero no dice nada yo grito yo alzo la voz yo grito y alzo la voz pero doy el argumento exactamente de la misma forma que lo hubiera dado si hubiera estado hablando así de pasito como estoy hablando actualmente porque yo no permito que mis pasiones me nublen la mente esa es la diferencia yo expreso mis emociones y mis pasiones y la forma en la que me siento con respecto a algo que estoy diciendo pero eso no significa que voy a permitir que eso nuble mi juicio y ya para terminar lo de la inseguridad o sea yo no te voy sería absurdo decir no estás equivocado si eso es lo que tú piensas pues perfectamente bien yo sé que yo personalmente cuando era un muchachito de 17, 18 años y esto lo saben todos mis seguidores tenía muchísimos problemas de autoestima a medida que fue avanzando el tiempo y fui obteniendo éxito en distintas áreas de mi vida fui teniendo un ego demasiado grande y bueno ese ego ha seguido creciendo y es algo que en el futuro en el futuro cuando ya no sea un carajo de 24 años cuando sea alguien de 30 años y quiera por ejemplo llevar a cabo lo que es mi meta en la vida que es meterme en la política venezolana en ese momento yo voy a tener que bajarle los estribos y bajar el egotismo y dejar de ser tan arrogante pero por los momentos esta es la forma que soy así que tú puedes decir que soy inseguro y que me escudo con esto pero yo sé la realidad al final de cuentas lo que te ocurre vale si me permites hacer una evaluación si pretender ofenderte es que has cubierto esos problemas con capas y capas de dureza pero en el fondo siempre te tambaleas por eso terminas siendo tan apasionado como dices tú porque los gritos son no más que nada sino tu inseguridad pretendiendo salir a flote y lo que te dije en el privado fue que lo que tienes que hacer para realmente tener una autoestima de verdad no es dedicarte a gritar y a hacer y a justificarlo con que eres simplemente apasionado porque hacer eso simplemente te quita toda la razón en un debate más aún cuando estás debatiendo de un tema que no es tuyo personal no como en mi caso que pude haber debatido sobre cosas personales y puede que haya dejado la voz en el último debate que tuve no estamos hablando de cosas que son deberían ser neutras en el momento en que subes el tono en el momento en que empiezas a insultar como has hecho tú sin ningún sentido escúchame un momento por favor por favor has hecho tu punto te deja hablar un buen rato no me interrumpas más no me interrumpas más no me interrumpas más tío se te va la olla de verdad tío en serio es imposible te he permitido tu tiempo ahora permíteme tú el mío de verdad que crees que ganas haciendo esto matar matar a un millón de bebés cada año únicamente en Estados Unidos por favor no es simplemente un tema neutral por favor que tú no tienes pellejo en esta pelea por favor en serio me parece muy mal y muy falta de respeto que yo te permita a ti tu tiempo aunque no esté de acuerdo puedo hacer mis pequeñas aportaciones pero a fin de cuentas te dejo hablar casi seguido todo lo que tienes que decir aunque me parezcan chorradas da igual te dejo hablar vale y ahora estábamos hablando de tu problema personal me pareces una persona muy insegura y tú mismo me lo has dicho que tenías problemas de pequeño y lo que has hecho ha sido cubrirlo todo una y otra vez con capas y lo que ocurre es que cuando lo cubres con capas y no viene de verdad desde dentro tu seguridad entonces se te ambalea todo y esa es esa apasión que dices tú que te pones apasionado no es que estés apasionado es que te sale la rabia de dentro y no puedes contenerla me pregunto si existe algún debate que se ha hecho en persona en el que no te has puesto a gritar por encima o a interrumpir al otro que es lo que has hecho ahora básicamente constantemente y el punto volvamos si te parece puedes buscar a Coaviva puedes buscar a Coaviva si te parece si te parece si te parece es un debate en persona volvemos a la bordo Dallas Dallas tú me pediste que yo te diera un ejemplo te lo estoy dando este debate fue cara a cara tenía tipo aquí enfrente en ningún momento le grité en ningún momento le insulté así que no yo no tengo que apelar a los insultos y a gritar no obviamente lo hago contigo Dallas y aquí si te voy a insultar y no me voy a disculpar por ello porque ya lo he hecho así que no tendrá sentido vamos pero en este debate yo he estado debatiendo con una persona que no sabe nada de lo que está hablando así que ameritaste y te ganaste mis insultos y mis gritos otra cosa Dallas ¿qué es lo que no sé? ya va no te hay que definir nada el debate lo define si tienes que definir la cara es de que no sé nada define qué es lo que no sé el debate Dallas una hora de debate lo define por sí solo no definime tú exactamente qué es lo que no sé dime el punto más importante de lo que no sé una hora de debate lo define una hora de debate lo define para eso fue el debate dime una sola cosa que no sé el debate fue para mostrar quién sabe más que el otro dime una sola cosa que no sé según tú Dallas tuvimos una hora de debate para eso fue el debate para eso fue el debate para mostrar quién sabe más has dicho que no tengo ni idea de lo que hablo dime una sola cosa no te pido mucho que tú consideras que no tengo ni idea sobre el tema del debate en general no sabes nada sobre tus propios sobre tus propias procuras ni siquiera sabes ni siquiera sabes ni siquiera sabes hasta qué punto estás dispuesto a permitir que se dé el aborto ay por favor porque tengo un punto gris esto no tengo ni idea tengo idea de que es un punto gris y ya está ahora ahora para responder a lo otro que dijiste rápidamente el pensar que hablar de una forma apasionada significa que eres inseguro y que estás ocultando tu inseguridad por medio de hablar de una forma en la que seas el alfa como tú dijiste eso primero que nada eso primero que nada sería bastante interesante ver el estudio que diga que las personas inseguras se vuelven el alfa en un debate pero ok más allá de eso no 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 estás mezclando el que tú creas que ese es el caso el que tú creas que ese es el caso también metería en el mismo grupo a personas como Alex Jones y personas como George Carlin y personas como George Galloway George Galloway es un carajo que ha estado presente en la vida política en Escocia durante décadas ha sido también miembro del parlamento acá en Inglaterra ¿qué tiene que ver con esto? es una persona que ha tenido ya va te estoy dando un ejemplo es una persona que ha tenido un debate que a mi parecer es uno de los mejores debates que se ha grabado jamás es el debate con Christopher Hitchens George Galloway versus Christopher Hitchens los que quieran ver algo verdad educativo que los va a mejorar como personas vean ese debate allí él grita él es apasionado él lanza ataques personales Christopher Hitchens es la otra cara de la moneda una persona sumamente calmada una persona que no lanza ataques personales jamás pero son simplemente dos formas de expresarse que son simplemente formas distintas de expresarse Dalas pero es que yo no estoy hablando de los otros solo estaba hablando de ti en concreto porque a ti he tenido la oportunidad de analizarte esa gente ni te puedo decir porque no las he conocido te analizo a ti por la conversación que hemos tenido por ahí y por la conversación que hemos tenido por aquí yo soy único en el mundo yo soy único en el mundo entonces sí lo eres ese es el problema tú crees que nada y esto te lo dije hace media hora tú crees que nada tiene que ver con más nada que todos son casos únicos así es así es así es y el único sentido de la justicia y de la vida es tomar cada caso por lo que es cada caso no generalizar si no cometes un grave error suerte con tu carrera de psicólogo pensando que todas las personas son individuales totalmente yo sé te lo estoy diciendo de una forma sarcástica ya ya sé que lo estoy diciendo de una forma sarcástica pero estar analizando a todo el mundo como si todo el mundo fuera igual es un error que todo el mundo tenga características similares sí ahora que todo el mundo pueda ser igual y que valoras a todo el mundo por lo mismo eso fue lo que al principio de esta llamada te llevó a tener que admitir que no sabías de lo que estabas hablando es decir ¿en qué momento dije que todas las personas son iguales y que deberías valorarlas de la misma forma? ey yo no estoy diciendo que hayas dicho eso tú estás diciendo tú acabas de decirlo yo te he dicho que eres único sí eres único en la misma forma ¿dime? Dallas yo lo que dije es que cada forma de una personalidad cada tipo de personalidad cada tipo de actitud que pueda tener una persona la comparten millones de personas más no es único algunos caracteres sí pero te me estás queriendo comparar con todos los que he citado todos los caracteres yo te pido que me muestres un solo carácter que sea único a una sola persona ¿tú te consideras Alex Jones? ¿qué? ¿te consideras Alex Jones? no simplemente simplemente por cierto ese carajo dice 50% cosas verdaderas 50% pura basura así que tengan eso y eso lo digo como alguien te ha estado en su programa dos veces pero te estoy dando un ejemplo de personas que son apasionadas en su argumentativa son apasionados al hablar yo soy una persona apasionada al hablar no por eso pierdo los estribos al momento de poder darle un argumento yo puedo dar exactamente el argumento de la misma forma lógica razonable y objetiva si estoy gritando o si estoy hablando así puedo dar exactamente igual ahora mira Marico llevamos hora y media en esta vaina ¿qué te parece si como te he dicho antes volvemos al último tema sobre el aborto y cerramos dale venga ¿quieres escoger tú el último punto a tratar? que no sea el coma pensé que era el último punto del aborto que lo dejas dar tú vamos a pensar el último punto ahora mismo estoy totalmente vacío podríamos hablar ay por cierto una cosa que tengo que mencionar yo soy una persona que debido a los debates que he tenido y debido a que muchas personas no les gusta tener debates con personas tan complicadas como yo me es muy difícil conseguir debates con personas de cualquier tipo de rango de importancia antes yo podía conseguir debates con diputados con presidentes con compañías con políticos etcétera actualmente es sumamente difícil así que yo una persona como tú te asumo que te llegan invitaciones de debate todos los días el que hayas aceptado el mismo día el mismo día que envíe ese tweet a tener un debate por lo menos me pinta bien algo sobre ti en ese aspecto quizás no tengamos nada que ver en este tema pero en otros temas si lo tenemos y el que hayas aceptado un debate así de un momento a otro me parece que nada más por eso te ganas un poco el respeto para que te desotras y no te preocupes que eso no es un mensaje tratando de apaciguar las aguas eso es algo que le digo a todas las personas que aceptan un debate y que terminamos teniendo discusiones porque al final de cuentas podemos tener puntos de vista totalmente contrarios en un tema en particular pero si tenemos más temas de los que estamos a favor de los que estamos en contra pues somos personas que se puede decir que estamos en el mismo bando y pienso que ese bien pudiera ser el trazo con nosotros en otros temas definitivamente en este definitivamente no ahora hay un punto también importante es que cuando estás de acuerdo por ejemplo yo cuando discutí con Laje con Agustín Laje por el Twitter también discutí con él después por privado y una cosa que respeto mucho de Agustín y que no respeto de ti es precisamente lo de los insultos con Agustín yo no somos amigos nos seguimos pero ya está no somos amigos ni mucho menos estamos de acuerdo de algunos temas y otros no ahora el hecho de que yo esté de acuerdo contigo en muchos temas igual que tú conmigo exceptuando el aborto me ocurre lo mismo con Agustín él jamás me faltó al respeto nunca me insultó en cambio tú antes de pensar quién era sí y eso lo has hecho muy mal desde el principio así no se forman alianzas es que yo no quiero tener una alianza contigo simplemente te di tu mérito en donde te lo mereces ahora una cosa te das cuenta de por qué yo mencioné el debate de Christopher Hitchens y George Dalloway ahora ahora entiendes por qué la importancia de mencionar eso ok el que tú no lo sepas quién son no quita el hecho de que yo te expliqué que tenían posturas de debate totalmente distintas pero no por eso uno tenía la razón o uno era más virtuoso que el otro Christopher Hitchens era el Agustín Laje en esa instancia George Dalloway era yo aunque yo comparto mucho más con Hitchens que con el Lago pero simplemente la forma de debatir vale ve al punto yo personalmente no considero que utilizar insultos cuando también estás dando un argumento válido es algo que menosprecie tu capacidad para poder debatir o que te haga menos virtuoso que una persona que no utilice insultos porque Dallas esa persona que no te insulta Dallas esa persona que no te insulta Agustín que no estoy diciendo que es el caso con Agustín pero esa persona que no te insulta directamente tras tus espaldas te llama de todo te llama pedófilo ¿entiendes a lo que me refiero? yo si te quiero decir algo te lo voy a decir a ti no voy a ir hablando después con mis seguidores ah pero vieron ese pedófilo ese carajo está con la hermana ¿te das cuenta? me acabas de hilar dos cosas me acabas de hilar dos cosas que sí puede ser que alguien que no insulte a la cara puede ser que insulte detrás pero también puede ser que no o sea es un hilardos argumentos que ahora mismo no le veo el propósito pero vamos por favor a hacer el último punto ya sobre el aborto no se me ocurre nada ahora mismo y terminamos dilo tú porque a mí no se me ocurre nada la verdad a mí me gustaría seguir indagando en ese tema del principio en el que estabas a favor de la pildra pero al mismo tiempo consideras que la vida ocurre desde la fecundación pero como que mezcló ahí cosas tuyas de religión y no sé qué no quería responder te menciono algo se me olvidó se me olvidó un ejemplo muy fácil para explicar eso en las primeras 48 horas tú no sabes si se ha fecundado o no entonces tenemos el caso de Schrödinger's cat en donde puede estar vivo puede estar muerto en base a eso yo creo que no es lo mismo porque no sabemos así que yo te dije a ti Dallas te dije te fui muy claro yo tendría que hacer una investigación primero para saber el porcentaje de casos que dentro de esas 48 horas se fecunde el óvulo ¿y si es el 50%? si es el 50% si es el 50% primero estamos tú eres alguien que habla de que yo meto cosas que son o nada que ver o que no tienen ninguna conexión al argumento de un plano de vista realista y tú ahora me estás diciendo la posibilidad de que pudiera existir un 50% un 50% no, solo te estoy diciendo algo por decir para que opines para que te mojes no, no sé si sería el 50% pues de verdad no tengo idea tendría que pensármelo porque yo no hablo sin pensar mira a ver incluso si fuera un 1% ¿no te parecería aberrante según tu lógica que se matara ese óvulo fecundado? incluso si fuera un 0,0 periódico y un 1% al final de ese periódico no se pudiera comparar yo te dije al inicio te dije que yo todavía no lo promovía tú me dijiste entonces tú promueves estás a favor estás a favor me dijiste yo te dije no, no estoy a favor pero es más aceptable que un aborto a un feto de 4 semanas y sigo manteniendo la misma postura o sea que aunque sea vida como que acaba de fecundarse no te parece para tanto Dalas ¿por qué tú estás tratando? Dalas tú eres exactamente igual en este respecto pero con 6 meses con la diferencia entre 2 meses o 8 meses me puedes responder tú tienes la misma postura que tengo yo entonces ¿por qué te parece tan raro y tan ilógico que yo tenga esta postura cuando tú también la tienes? solo quiero que me respondas ¿sí o no? te lo acabo ya va ¿cuál fue la pregunta? dámela otra vez a ver la pregunta es entonces abortar un óvulo recién fecundado no te parece para tanto no es lo mismo no es lo mismo una vez más yo nunca he dicho que no me parezca para tanto deja poner palabras en mi boca no, no te lo cuento solo te pregunto ni estoy a favor ni he dicho que no me parezca para tanto no, simplemente eso es tienes un pelo un pelo blanco en la cabeza bueno, te lo sacas no, no pero es mucho menos que abortar un feito de cuatro semanas a mi parecer de la misma forma que a tu parecer es menos abortar un feito de diez semanas que un feito de ocho meses entonces consideras que estás en un punto medio gris ahí, ¿no? es que yo te dije que estaba en un punto gris porque no tenía suficiente escúchame ahora déjame déjame explicar una idea tú antes te metiste conmigo y me dijiste que yo no tenía ni puta idea de lo que estaba debatiendo porque yo estaba en un punto gris de que no sabía si era catorce semanas un poquito más un poquito menos y es básicamente lo mismo que tú tienes solo que cuando el óvulo acaba de fecundar la diferencia es que primero yo estuve dispuesto a darte una respuesta aún yo también sin estar tú no me diste ninguna respuesta tú dijiste que tendrías que pensártelo y tú mismo no, he dicho que estaba en un punto gris y tú también estabas en un punto gris no, no, no pero yo te he dado una respuesta tanto al inicio como ahorita yo te dije que no me parece lo mismo y yo también tú no me diste ninguna respuesta ¿qué fue lo que te dije? Dallas, tú me diste que tendrías que pensarlo porque no conoces la biología porque no sabes esto y aquello no me diste una fecha de corte un deadline ¿y tú me puedes dar una fecha de corte? unos segundos exactos después de que lo puedo que fecunde pero si mi pregunta no se trata de tiempo mi pregunta se trata de si es peor o si es aceptable o no es aceptable y yo te dije que si es aceptable yo te dije que sí que si estoy dispuesto a que tomen la pastilla el día después sí, pero a ver vamos a ver al punto ¿vale? vamos a ver al punto ¿por qué me estás cambiando el punto, Dallas? no estoy cambiando el punto eres tú que cambió el punto mi pregunta mi pregunta es una pregunta de aceptable o no aceptable la tuya es una que tiene que ver con una fecha exacta con un deadline una fecha límite escucha creo que has dicho algunas cosas porque estoy pensando en esta conversación y creo que has dicho algunas cosas has cambiado algunas veces las cosas que estás diciendo la verdad más de una vez lo has hecho al principio y ahora creo que también lo estás haciendo simplemente lo estoy diciendo tú dices que eso es un punto gris para ti lo mío también es un punto gris para mí tú dices que yo no tengo ni puta idea de lo que hablo por ese momento ¿tú crees que tampoco tienes ni puta idea de lo que hablas porque tampoco consideras el punto gris del óvulo fecundado? Dalas primero que nada yo te dije que yo pensaba que no tenías idea de lo que estabas hablando en base a la totalidad del debate y me pediste un ejemplo me lo pediste como 10 veces y me diste el peor ejemplo y ese ejemplo como el primer ejemplo que recordé pero ese también es un ejemplo válido ¿sabes por qué? porque como te acabo de decir Dalas son preguntas distintas la mía es una pregunta de aceptable o no la tuya es una pregunta que se tiene que responder con una fecha por lo menos una semana y la tuya también la tuya también tío tú también tienes que responder hasta partir de qué punto la mía se trata de si es aceptable que se utilice la píldora del día después o no y yo dije que sí ¿y cuál es la fecha? ¿cuál es la fecha? 48 horas esa es la fecha no, no hay ninguna fecha la fecha está cuando funcione y solo funciona y solo funciona tres días después si no me equivoco da igual da igual porque es muy difícil la píldora del día después solo funciona por 48 horas y después de eso su tasa de efectividad baja como a 20% entonces estamos hablando de ese periodo de tiempo en el que funciona mira, es muy difícil porque cada vez que te hago una pregunta mira, de verdad creo que ya debatimos lo que tenemos que hacer sí, sí, sí definitivamente ahora mira lo que sí sería interesante es que en cualquier momento en el futuro en el que tengas algún otro tema en el que tengamos opiniones distintas que sea un tema en el que se pueda tener una conversación más objetiva y que no se base tanto en emociones y pensamientos y lo que a nosotros nos parece sería interesante tener un debate también como ese así que si en algún momento se presenta alguna opinión que tú tengas que vaya en contra de lo que yo pienso ya sabes dónde encontrarme puedes escribir y podemos volver a tener un debate pero bueno creo que ya a esto le sacamos todo el jugo posible bueno, eso es otra cosa sí, tú ¿en qué estás en contra? ¿de el feminismo? sí, ¿no? yo estoy en contra del feminismo porque no se trata de dar igualdad de género sino se trata de bajar a los hombres y poner a las mujeres encima sí, también estás en contra del islam has dicho, ¿no? estoy en contra del islam cuando se practica de forma fundamentalista no estoy en contra de que los musulmanes puedan practicar su religión sin dañar a los demás como tengo amigos musulmanes que lo practican sin ningún problema en la familia de mi novia sus padres son musulmanes yo no tengo ningún problema con ellos porque no son fundamentalistas pero eres religioso ¿no? has dicho soy religioso en ese sentido de que creo en Dios pero no me apego a ninguna religión en particular pero como dije tengo parte de doctrinas católicas que vienen sumidas del hecho de que fui criado ese es un tema ese es un tema en el que no estamos de acuerdo porque yo soy totalmente ateo ok, pero una vez más ese tema yo te dije que sería interesante tener una conversación que se basara en algo más objetivo y no tanto en lo que pensamos en nuestras emociones joder, ¿y qué es objetivo para ti, tío? ¿o te emocionas con todo? escogiste literalmente el tema que más se basa en emociones y en lo que nosotros pensamos y sentimos que existe sobre la faz de la tierra que es la discusión de ateísmo versus religión así que si hay alguna otra cosa que se presenta en algún momento si podemos no, no hay cosas como por ejemplo a ti te parece que fue buena idea que fuéramos a la guerra direct eso es una discusión objetiva a mi parecer no la quiero tener ahorita no la quiero tener ahorita pero es una discusión objetiva este tipo de cosas pues que nos podemos basar en evidencias en estadísticas en pruebas en resultados en evidencia histórica ese tipo de cosas así que si se presenta alguna oportunidad como esa yo con mucho gusto estoy dispuesto a tener una conversación contigo otra vez más te aclaro algo te aclaro algo sobre religión es que se puede tener Dalas pero mira si tú buscas mi nombre y pones debate de religión en YouTube te van a salir mínimo mínimo 15 debates distintos es un tema que he debatido hasta el cansancio pero ahora ahora por eso es que no me parece muy beneficioso tener un debate como ese porque al final de cuentas yo no quiero que tú creas en Dios ok yo no estoy tratando yo no soy el pastor Javier Bertucci que solo sabrán la referencia a los venezolanos que vean esto aquí viene lo que digo es para terminar esto a ver no creas que ninguno de los insultos que te di fue porque yo tengo algo en contra de ti de forma personal no te conozco tú puedes ser la mejor persona que sobre la faz de la tierra yo no sé no te conozco lo único que sé es lo que he hablado en esta conversación contigo los ataques y los insultos fueron debido a que en ciertos momentos particulares primero fueron debido a mi asunción que hice al inicio que yo te dije y todavía lo mantengo si después de ver los dos videos cambio parecer te dejo saber y lo segundo después durante la conversación fueron debido a momentos específicos en los que tú dijiste cosas que fueron tan ofensivas para mí porque yo sé que son tan mentiras que son tan tan absolutamente mentiras que fueron ofensivas así que yo te ataqué por ello y lo ataqué de una forma que es apasionante que es ofensiva un poco pero que se basa en un argumento que siempre lo di y las personas que puedan ver este debate se van a dar cuenta de eso en todos los momentos en los que yo alcé la voz la alcé para insultar y para dar un argumento pero aparte de eso no tengo nada en contra de ti y más bien y más bien mira me alegra que alguien que tenga tantos suscriptores como tú por lo menos no esté promoviendo basura como el feminismo y ese tipo de paz así que por lo menos en ese aspecto no tenemos problema pues sí la verdad que es lo que te estaba diciendo antes que si pretendes debatir de forma menos agresiva y forjar algún tipo de amistad con gente que tiene pensamientos similares a tuyos no deberías hacer los insultos por mucho que digas que tienes argumentos detrás de los insultos que a mí no me lo parece no deberías eso es todo nada más y eso se puede cambiar pero lo que te digo es si tú ves debates como el último que tuve que fue con un tipo llamado Diego Arria que fue presidente del consul de seguridad de las Naciones Unidas por varios años y fue gobernador de Terácta a tres sumen porfa que está siendo súper largo una persona una persona bastante reconocida o sea yo te doy ejemplo una persona bastante reconocida una persona que tiene toda una trayectoria de vida política yo tuve un debate con él en el que tuvimos varios entrecambios un poco tensos pero en ningún momento alzé la voz y en ningún momento lo insulté porque no me hizo falta entonces si a mí me hace falta y si yo creo que la situación amerita que yo alzé la voz y que yo te insulte lo hago si no no en esta situación sí me pareció que dijiste varias cosas que lo ameritaron pero de resto la culpa es mía porque tú alces la voz ok claro claro mira de todas formas de todas formas mira si en algún momento se presenta algún tema me dejas saber y podemos tener otro relato ok ok está bien venga y por cierto por cierto una cosa acabas de decir que la culpa es mía que tú alces la voz dime algo si yo estoy en la calle si yo estoy en la calle y tú estás pasando y yo estás pasando con tu novia y yo insulto a tu novia pero lo hago en una próxima se aproxima el pedazo de sofismo que acabas de hacer no tiene nada que ver yo no te insulté Dallas es que tú estás justificado bueno de cierta forma primero yo estoy seguro que sí me insultaste en varios momentos del debate pero eso lo puedo volver a ver después míralo como mucho te llame inseguro míralo de nuevo ok lo puedo volver a ver y si me equivoqué pues me equivoqué pero mira en muchas instancias el hecho de que tú estabas minimizando lo que era el debate que estábamos teniendo hasta el punto de decir que no ¿por qué te debería apasionar esto? esto debería ser un tema neutral el tema de matar a un millón de bebés nada más en Estados Unidos cada año bueno ese tipo de cosas Dallas ese tipo de cosas a mí personalmente me parece asqueroso y por eso te ganas mis insultos por eso por ese tipo de cosas pero bueno ahora sí vamos a terminar bueno sí venga no voy a discutirte más no voy a discutirte más en fin ya está chicos espero que os haya gustado mucho el debate que en realidad me ha decepcionado porque hemos terminado hablando de muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el aborto en absoluto por cierto Dallas vas a sacar un video mañana diciendo la verdad sobre el debate con agua viva que va eso en todo caso lo harás tú probablemente ¿verdad? no no nunca lo he hecho he visto que tú lo has hecho varias veces pero bueno yo lo he hecho varias veces que va ¿nunca he hecho un video hablando sobre el debate después de ocurrir pues uno pero la llamada la grabé no fue un directo o sea no tiene absolutamente nada que ver ok entonces te estás confundiendo otra vez con los fantasmas ¿será que quizás vi las pestañas si eran de personas hablando sobre debates que tuvieron contigo? igual que hablaban sobre mí eso es más probable ok ok en fin bueno mira como sabes quedo a la orden para cualquier debate que quieras tener en el futuro que no sea de temas que tengan que ver únicamente ok ok estaba terminando la frase un momento que es que interrumpes constantemente es terrible interrumpo yo soy el interrumpidor es terrible es terrorífico y cuando me has dicho no que no te voy a dejar hablar ha sido como en ese momento has hecho en fin la cuestión me hubiera gustado hablar más sobre el aborto pero es muy difícil muy 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 complicado ¿vale? porque hemos empezado a hablar de que si tú me has dicho que si yo no me esperaba hablar contigo que si me has ganado entonces yo te he dicho que tú eres inseguro no sé qué no sé cuántos ha sido una serie de cosas una conversación de más de una hora y media sí ha sido una serie de cosas que hemos dado igual un 50% sobre el aborto muy ha gustado hablar más sobre el aborto no sé si lo resubiré porque ha sido un poco ridículo hablar de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el aborto quedo pendiente para hacerlo con laje sobre el aborto que creo que será más productivo sinceramente y te recomiendo de verdad como consejo personal y te lo digo sin ánimo de ofender que de verdad mires leas un poco de libros de sobre psicología de ayuda personal porque lo que tienes es una rabia interna contenida que no puedes con ella y te sale así es terrible se cortó sí se cortó otra vez no te escuché ay dios digo que leas libros sobre psicología de ayuda personal porque la rabia que tienes interna si supieras si supieras si supieras que uno de los temas que más me interesa es la psicología pues deberías deberías ayudarte con ese tema Dalas concreto Dalas Dalas mira dime mira quiero que entiendas algo más allá de cualquier cosa que puedas decir la realidad es que estamos en distintos niveles de inteligencia es una realidad tú eres una persona que tienes tu nivel y ese nivel te da para poder hacer los videos que haces para un público de personas de distancia pero de resto el público mío es distinto es un público diminuto porque yo apelo a temas distintos inteligencia en qué sentido comentame inteligencia en el sentido de que primero entiendas de lo que estás hablando entiendas cómo defenderlo no 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 defineme la inteligencia por favor ¿cómo sabes que no tengo inteligencia si no has visto un puto video mío? eso es lo que puedo decir llevo una hora y cuarenta minutos hablando contigo Dalas ah y con eso te basta para decir que soy menos inteligente que tú claro me basto con los cinco minutos al inicio porque no tengo la misma opinión que tú ya está te basta suficiente no 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 me basta porque no eres inteligente no es que eres menos inteligente define la inteligencia por favor te lo acabo de decir ¿qué es el IQ? ¿la inteligencia es el IQ para ti? no ¿no? ¿es inteligencia emocional? intrapersonal el IQ es algo que determina la capacidad que tienes para aprender y desarrollar tu capacidad intelectual en cierta área ajá o sea las cosas que sabes hacer te refieres no estoy hablando de la inteligencia que puedas obtener en cierta área inclusive exista la inteligencia física vale ¿y en cuál de todas esas muchas inteligencias soy inferior a ti? en todas en todas oh my god madre mía ¿es lo que te he dicho antes del ego cubierto con capas y capas y capas y capas y seguridad? eso es exactamente la prueba de lo que acabas de hacer mira Dallas mira Dallas de verdad ya una hora y 40 minutos tuvimos el debate si si mejor será mejor será si quieres tener el debate sobre un tema interesante en el futuro cuando sea me dejas saber y lo hacemos con mucho gusto hasta la próxima mi gente paz venga tío oh my fucking god dios mío de mi vida con esa parte me he quedado flipando en fin supongo que me sigues viendo tío oh my god usted se te ha pasado en ese punto te has ido a otro nivel ¿vale? en otro nivel que es como todo hace o sea te hablo a ti ahora aún porque sé que me estarás viendo ¿vale? en ese punto se te ha ido de la pinza ¿vale? te lo digo las capas de inseguridad que te he visto te repito no soy psicólogo ¿vale? me interesa mucho el tema pero creo que se ve de lejos ¿vale? el hecho de que tienes un punto ahí de inseguridad muy fuerte y no deberías hacer afirmaciones así como en todas ¿ok? en fin en fin que es mejor que yo dibujando es mejor que yo componiendo música es mejor que yo haciendo test de yo que sé es que en fin da igual en fin da igual da igual da igual no me gusta seguir hablando después de un debate no me gusta seguir hablando después de un debate porque es como luego la otra persona tiene oportunidad de responder pero madre de dios ha sido te he escuchado eso ha sido muy bueno ha sido muy bueno a ver ¿qué decís? soy mejor que tú porque soy mejor que tú sí básicamente eso es lo que se ha resumido en fin bueno chicos cierro no sé si subirlo ¿lo subo después o no lo subo? ¿qué decís? ¿decís sí o no? porque es que no hemos hablado mucho del aborto hemos entrado en una discusión personal un poco ridícula ¿lo subo o no lo subo? cuando trabajáis en temas de aborto resulta que te cambiaba de tema así de repente era como ahora de repente te cambia otro tema y lo único que hago es citarte a otros autores sí es lo único que ha hecho es citar autores 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 es como no y si tú quieres o sea tu opinión no empieces a hacer no porque tal persona dice es ridículo sí yo es que debatir así con alguien es como me aburro sí están muy muy variadas las opiniones están muy variadas uno te dice que es un gasto de tiempo otro te dice que sí 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 Lissi tenía todas las razones ¿verdad? madre mía madre mía es que me parece ridículo tú puedes tener tu propia opinión sobre el aborto sin tener que conocer a todos los autores que han escrito sobre el tema pero él parece que lo único que se basaba es en decir mira yo conozco a tal autor y tú no y yo conozco a tal autor como si entonces eso lo hiciera más válida tu opinión ridículo que inteligente ella sí que es más inteligente que los dos en todo pero es que estaba hacia el lado y era como madre mía yo desde fuera lo estaba viendo como uff me costaba mucho seguir la conversación la verdad daba tantas vueltas te lo juro daba muchas vueltas en la conversación pero de verdad en serio sé que me estás viendo aún cuando alguien te cede la palabra tú también tienes que ceder la palabra no es nada justo te cedí la palabra como un caballero a pesar de que pensaba que estaba haciendo un montón de gilipolleces y luego te pusiste gallito a decir no, 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 no no sé cuántos en fin no has dado ningún argumento coño pero si es que no te dejaba hablar vamos a dar un argumento oh dios mío no, si me dio la cara otra vez ahora en fin Lizy no viene a saludar porque no está presentable ahora mismo estoy en pijama puedo saludar sí no, no, no mejor no mejor no que mejor no porque no van a pensar que a ver porque me baneé en la cuenta de Twitch básicamente porque va a ser no, no no en fin bueno no sé si subirlo o no mira, ¿sabéis qué? voy a hacer un debate un debate un ya se me dan los debates voy a hacer una encuesta en Twitter y me decís si si lo subo o si no lo subo ¿vale? así que vamos allá cierro esto ya ¿vale? bueno, leo alguna cosa más que habéis dicho sí queda pendiente un debate con Agustín Laje no sé si que tengo ganas de debatir con él seguro que será más respetuoso Lizzy wins fatality adiós bueno sí, igual lo subo no sé ya veré ya me lo pensaré en fin nos me voy chicos espero que les pasaba bien voy a grabar un vídeo con Lizzy ahora para mi canal principal de esos que no son de inteligentes son de tontos ¿vale? de los que ven los tontitos que le gustan a mucha gente por casualidad pero es tontito en fin chausito nos vemos pronto